Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan, al estilo de Notichet. Ya llevo un mes, no me la recuerdo con esa música. Tengo uno y lo que me falta todavía dijo Alice Lora. Señores, buenos días. ¡Buenos días! Señores, bienvenidos a Notichet. Me acompaña la bella Giselle Bravo, que cada año estrena celular. ¿Quién sabe qué se lo dará? ¿Verdad? Como quiera que sea. El chino, que cada año... No, yo sigo con el X. El X. Está bien, si no, es que tú siempre ha sido X, ¿vale? O sea, en el sentido del modelo X. O sea, no, no. No, sí, se ha sido X, el Super X. No, no, pues, X. Me acompaña, saigas de Solís, de los controles, la chica Ferrari, siempre de negro, como su conciencia. ¿Verdad que sí? ¡Oye, Notichet, señores! La Omicron anda, perra. Se propaga sin precedentes. Una cosa exagerada también. Ya me imaginaba por qué estamos diciendo esto. ¿Qué? Un noticiero. Mientras tanto, miles de californianos obligados a evacuar sus hogares ante las inundaciones. Les tengo todos los detalles. Además... Siguiendo con el coronavirus, ya casi... Le voy a echar tantitas papas. Casi llegan al millón las muertes por COVID-19 en Estados Unidos. También. Mientras a Emma Coronel le dan tres añitos en cárcel, condenan a 110 años de prisión a camionero cubano por accidente mortal en la carretera. Le tengo los detalles también. Bien. Se retira el cunagüero. Ah, es muy bien triste, Iván. A mí me gustaba mucho el cunagüero. Está morro, ¿no? Conceder a unos treinta. Es que tenía como... ¿Quién sé qué cosas? Como un soplo. ¿Quién sé qué güey? Tenía el corazón. Y ya mejor dijo a los guachos. Como quiera que sea. Se retira el cunagüero. Eso y más en los deportes y los espectáculos. De seguro más Vicente Fernández. Vicente Fernández habría heredado a sus hijos en vida. Dejó pendientes y cientos de canciones por publicar. Alejandro hace homenaje a su padre. Filtran imágenes de la tumba. Y suicidio de la chica Almodóvar. Pon el dedo en el renglón en depresión de los famosos. Comenzamos. Esto. Esto. Esto es Notiché. Sí, es que una señora de las que salían las de Almodóvar... Pues ahí. Este... No me acuerdo con ese tajón y lejano. ¿En muchas? En muchas. ¿En muchas? Este... ¿Se suicidó? Sí, amaneció muerta en su casa, pues. Sí. Verónica, ¿por qué? ¿Por qué? Una de las chicas Almodóvar... Yo le decía a la reina de la comedia porque... No porque era cómica, sino porque hacía muchas películas en vis... Cómico. Y era una de las grandes actrices. De hecho, hay muchas películas en Netflix de ella. ¿Jóven o ya grande? No, ya estaba sesenta y tanto, ¿no? Fue protagonista de la película Kika de Almodóvar. Sí, de Kika de Almodóvar. Sí, no. Háblanos un poco de Almodóvar, por favor. No, pues estoy buscando a Verónica. ¿Quién es Almodóvar? No sé quién es Pedro Almodóvar. I really don't. I'm sorry. ¿Prefiero honestidad o prefiero que me... No, prefiero que sepas. Señores. Señor. A ver. Bueno, a mí me invitó a Almodóvar a salir en una de sus películas. ¿En serio? Almodóvar. Sí, me habló Almodóvar. ¿Usted iba a ser chico Almodóvar? Pues me quería que fuera así como que yo estuviera nomás en una bañera, desnudo. ¿O quizás film director? Sí. No puedo, no quiero un papel grande. Me acuerdo, no lo ocupo usted nomás para que esté allí. Y este... Y Vitorio Abril va a llegar ahí y se va a meter que usted. No puedo yo. ¿Qué es eso? ¿Cómo no acepto eso? ¿Eh? Yo no he visto ninguna de sus pelis, ¿eh? No, pues no te van a gustar. ¿No? ¿Por qué? No, 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 no. Ya créeme, no te van a gustar. Estoy viendo los nombres y así se ven bien. No sé, no sé qué. Señores, Omicron, anda perra. Sí, señores, así dijo mi tío Panchito. Anda perro. Anda perra el Omicron. Ya que esta variante se propaga a un ritmo que no se ha visto en ninguna otra variante. Así dijo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que onda OMS. Y calcula que la mayoría de los países ya están, ya tienen afectados de la Omicron. En Europa, Países Bajos, o sea, Holanda, cerró las escuelas primarias desde el 20 de noviembre. Una semana antes del inicio de las vacaciones de Navidad y la ampliación de las actuales restricciones sanitarias hasta el 14 de enero, incluyendo el cierre de las tiendas no esenciales. Varios restaurantes y todos los días lo cierran entre las... ¿Qué son las 17 horas? ¿Tú 17? ¿Qué es las 5? Las 5 de la tarde. Las 5 de la tarde y las 5 de la mañana. Una, Rey de Unido también tiene auge de contagios. Con una ya, ya alguien murió por la Omicron y también está aplicando nuevas medidas, como quiera que sea. Se está esparciendo, propagando sin precedentes. La Omicron, agarren su refuerzo, porque no sabe uno. Adelante, Giselle. Ay, me asusta. Bueno, mientras tanto, a miles de californianos se les ordenó evacuar el día de ayer cuando las tormentas causaron deslizas. Oye, ayer iba manejando y que un amigo vale en una Chevrolet Verdi que empieza a dar vuelta. ¿Eras tu amigo? No, pues, pero iba yo, otro carro y luego él, y como que en una parte de la autopista estaba inundado, que empieza a dar vuelta, lo bueno es que no nos pegó a nadie. O sea, patinó. Sí. Yo vuelta, iba en el carril de la orilla y pegó hasta la otra, hasta el divisor. No, manche. Y dio vueltas, una vuelta entera y pum. Y dice que era una camioneta. Una camioneta. No fue pues mortal el amigo, sí se ayudaron guamazona, un sustazazazo, güey, ahorita. Pero, pero, pero qué peligroso. Claro. Ahí iba bien, no, yo traigo las llantas. Lisas. Como sandía las huellas ahorita, como sandía lisa, lisa. Les pico un mosco y se ponchan. Así las traigo ahorita. Eso es peligroso, viejo. Sí, pues vale. Imagínese, se nos puede ir la leyenda, eso no puede ir. Ay, 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 ay. Ya se nos fue una recientemente, la de la radio no se puede ir. No, 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 tiene razón. Usted era su sucesor. Bueno. Bueno, ¿puedo continuar con mi noticia? Gracias. Bueno, mientras tanto, este, hubieron inundaciones que arrastraron, por cierto, a un hombre al río. Esta tormenta provocó advertencias e inundaciones repentinas en varios condados con agua y escombros por corrientes rápidas que atraparon a algunas personas hasta dentro de sus hogares, ¿eh? De las imágenes que han rolado en el internet provienen del condado de Los Ángeles, donde los rescatistas, perdón, trabajaron para localizar a tres conductores cuyos autos también terminaron en un río. No sé si vio las imágenes, Don Cheto. Los socorristas también encontraron un automóvil contra una torre de concreto en el medio del río y después de un accidente de vuelco. Así que, bueno, estas lluvias ayer, la neta, arrasaron con todo aquí en Los Ángeles. Sí, también el ángelino somos muy raros. Somos medio de llueve y chocaderas. No, pero sabe que ayer se estaba fuerte la lluvia, ¿eh? Porque el aire no dejaba, no dejaba ver el aire también. El aire también. Ayer en mi casa, en tu casa, cayeron un montón de ramas. No es aire. Ay, cómo te encanta a ti, ¿verdad? Ay, Dios, te fascina. No es fascina, es fascina. Te fascina, también interrumpiendo a mí. No, no lo interrumpo. Estoy nada más corrigiendo. No, tampoco lo estoy corrigiendo. ¿Qué tal? Estoy anotando cómo se dice para que nuestro público ahí en casa no piense que se dice como usted y lo diga mal. Usted ya es caso perdido. Yo lo estoy haciendo por el público, no por usted. Comodora la Exploradora. O sea, ya es Comodora la Exploradora. Está bien. Me gusta esa parte tuya. Gracias. ¿Cuál? No, ¿cuál qué? O sea, me gusta esa parte tuya que no me estás corrigiendo. Ya perdí tu esperanza conmigo. Sí, señor. Nomás estás como diciendo a la gente lo que quise decir. Exacto. Para que ellos no digan fascina o no digan aire. Ok, nombro el día de hoy, de manera oficial, a mi traductor. Traductor. Zahí García Solís, con mi traductor oficial y único. Ay, ay, vénganse. Este puesto siempre lo quise. Gracias, gracias. No puedo con la emoción. Gracias por eso. Gracias por eso. Una vez en la vida llegan estos oportunidades. Y aquí va a ponerlo en espectáculos. No, él mismo no más. Él va a estar allí. Va a estar él corrigiendo. Si tanto quieres, vete a trabajar con él. Aquí está el lado en el foro. Él, 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 el garpicón. Con Seriani. Ya sé, sí, por eso ya sé que le gustan güeras. Por eso mi foto. Te fue una peluca. Hace rato me dijeron, te pareces al matador. Y yo sí, al matador del chino. Sí, soy saído en mis historias. Ahí lo puede ver. No voy a caer en su juego. Al regresar que tenemos contigo, mi querido Chinel. No voy a caer. Su juego. Su juego corría en TV. Condenan a 110 años de prisión a camionero cubano por mortal accidente. Le tengo los detalles del porqué al regresar. Don Cheto, al aire. Estamos de regreso en Notichet y les cuento la historia del joven camionero cubano. Rogel Aguilera Maderos, original, venía manejando él por Denver, Colorado. Perdón, 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 es que ya iba a decir original, porque ya dije que es cubano. Sí. Les voy a contar un poco la historia de él. Él, el pasado 15 de octubre, un jurado ya lo declaró culpable. Por 27 cargos, este joven de 25 años, iba manejando en el Interestatal 70, iba bajando ahora sí que a más de 86 millas por hora. Y es que se quedó su camión sin frenos y más adelante había ocurrido un accidente. Obviamente había carros parados y él no pudo frenar porque se quedó sin frenos, impactando a más de 10 carros. Y desafortunadamente en ese impacto causó un accidente y cuatro personas murieron calcinadas. Entonces, ya un juez esta semana ya lo declaró culpable. Y todas las condenas las juntó y le están dando 110 años de cárcel. Y lo cual se hace injusto porque lo están comparando, por ejemplo, con Emma Coronel. Dicen, a ver, Emma siendo la esposa del Chapo y todo lo que hizo, nomás le dan tres añitos de cárcel. Pues que son cosas diferentes. Entonces, el joven dice que ha sido muy difícil para él, es deprimente y horrible. Y lo único que él espera y tiene fe en Dios, de poder no morir en la cárcel. No quiere morir en la cárcel. Y es que él dice que es inocente, ya que fue un accidente, el camión se quedó sin frenos. Pero lo están declarando culpable porque supuestamente cada camionero, antes de subirte a tu camión y empezar a manejar, especialmente en Denver, en épocas que son, digo, muchas bajadas, tienes que revisar los frenos. Y al parecer el camión, cuando salió él, ya los frenos no servían. Entonces, lo están declarando culpable porque él tenía la responsabilidad de haber checado sus frenos antes de salir. Pero a veces... Y no lo hizo. Hijo de la... Pues ya ves cómo están en las bajadas y en las subidas. Debió de estar de bajada porque creo que venía... Sí, no. Sí, a 86 millas por hora. Sí, a 86 kilómetros por hora. Era de bajada. Igual. Ves tú como cuando subes aquí por el 5 para el norte. La bajadita, como la bajadita, las bajaditas hay un carril donde mucha grava para que se paren allí y ahí se quedan atascados y ya van y lo sacan. Es que es que te están... porque te están achacando todo, cada muerte, por eso es tanto año. ¿Cuánto murió? ¿Cuatro? ¿Cuatro calcinaos? Sí, pues cómo no. Pero es que... Cambio acá. Sí, pues. Pero el cambio al Ema Corón. No sé que se sepa. No le saben que mató a alguien. Pero qué fuerte, señor. Pues no, pero ahora son cosas distintas, pues. ¿Verdad? Esas son situaciones en las que uno no sabe cómo se metió y que le toca... Es que fue como más como negligencia, pues. Sí, no, simplemente nada más de haber subido el camión y no revisar los frenos, punto. Exacto, es considerado... Un saludo a los traileros que se la andan super rifando y nosotros que no respetamos su distancia de ellos. La mera, neta, no les andamos metiendo allá la púa bravota. No, chavos. Hay unos que se te dejan ir, ¿eh? No, pero... No, a ti, bueno, a ti todos los traileros se te dejan ir, ah, pues, pero no, ¿qué? No. Esa es otra historia. Es que también, sí, cierto. Debería haber usado una de las rampas, ¿no? De emergencia, esas de las bajadotas. Pues no sé si había ahí, si no. Yo creo que en toda bajada sí hay, ¿no? Sí hay, pero no sé si específicamente en ese tramo. Es lo que dice una persona, dice que le dieron eso porque no se fue por la rampa que les pone si llegan a quedar sin frenos. Eso dice Eduardo Pina. Bueno, es que como dice, un cheto, hay que ver si en esa carretera había en ese pedazo. Había o no había en ese pedazo. Señores, en otras noticias, ya Estados Unidos llegó a los 800 mil muertos por COVID. Así está la cosa, 800 mil muertes por COVID. Desde que empezó el coronavirus, que ya va para dos años, más de 800 mil personas en Estados Unidos han muerto por esta pandemia. De acuerdo con el recuento que tuvo la Universidad de Johns Hopkins, mientras sepa, el país se prepara para un posible aumento de contagios debido a la variante Omicron. Sí, señores, este es un número de víctimas mortales de este virus. Supera ya toda la población de lugares como, por ejemplo, Dakota del Norte. O sea, ahí tú puedes llenar Dakota del Norte con la cantidad de muertos por COVID. Así está la situación. Entonces se habla que Omicron está viniendo con mucha intensidad, pero que según esto, la variante Delta era más contagiosa. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ella es! ¡Coron Morris! ¡A tu rudo, Omicron! ¡Eso, Omicron! ¡Ese está rudo, un juego de Omicron! Le quise poner efectos especiales a su noticia. Porque es tan real. A su huella, a ver, mira, mira. ¡Tráese! ¡Oy, mira! ¡Sorbió a Mocos! ¡Sorbió a Mocos! ¡Oy, la narizó! ¡Es un Mocos! ¡Sorbió a Mocos! ¡Sorbió a Mocos! ¡Sorbió a Mocos! ¡Sorbió a Mocos! ¡Alergia! ¡Te llamo a Micron la weá! ¡La que no sea! ¡Ah! ¡Al rato dice el Omicrone a todo! ¡La chica Ferrari murió! ¡Ay, se reconoció la chacusa de que nunca se vacunó! Descubriéndose el pastel Nomás consiguió una besa falsa Ay, señora Ay, Don Cheto, cállese No me ha descubierto No me ha descubierto Ahorita regresamos con Tito Padilla En los deportes, señores Don Cheto Para todos los que iban para Primera División Pero se les fregó la rodilla Los deportes con Tito Padilla En Don Cheto al aire ¡Tito Padilla! ¡Deportes, hijos! ¡Se nos va el cunagüero! Eso y más, ¿cómo estamos, Tito? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Donde quiera que se encuentre, Don Cheto Exactamente, Independiente Atlético de Madrid Manchester City, Sub-20 de Argentina Sub-23 de Argentina Selección mayor de Argentina Y el cunagüero el día de ayer Dice adiós, Don Cheto La verdad, entre lágrimas Viajó Ped Guardiola, ¿eh? Viajó Ped Guardiola desde Inglaterra Para poder estar con él Estar ahí Pues más que nada Alentándolo De una decisión Muy radical Este, la verdad Después de la lesión De la arritmia Que tuvo en el El no-camp, Don Cheto Ante el Alavés Del 30 de octubre Y de ahí ya no se ha recuperado Y no se quiere arriesgar Y la verdad Se va un grande, Don Cheto Un grande jugador Messi también por ahí Pues queriéndolo animar Pero bueno Está hecho y está dicho Sí, varios, varios compañeros Este, de ahí del fútbol De él, pues Compañeros de él Lo mismo Este, le mandaron ahí Sus, sus mensajes De, da Eh, eh Al cunagüero A mí siempre me gustó El cunagüero Tito Padilla Se me hizo un gran delantero Es más Te cuento Les cuento una Anécdota personal Venga A Briancito Yo le quería poner Sergio Por el cunagüero ¿Por cun? Eh Y no lo dejó No, no, no Cuando les dije Se me ocurrió decirles Que era por el cunagüero Y no Y valió Y ya No, no Entonces Brian Aniceto Como yo ¿Verdad? Sergio Aniceto También se estuviera Sergio Aniceto Se iba a llamar Pero mejor le puse A Brian Aniceto Pues Porque no quisiera Como quiera que sea Oye Tito Padilla Este, pues bueno Eh Gracias por todo Lo que nos dio El cunagüero Hombre Se despidió en el Barcelona Me hubiera gustado Que mejor se hubiera despedido En el Manchester City Y pues En el Barcelona Juego Y metió un purgol Pa' que weyis Pero si hubiera sido mejor Oye Pero es que se está yendo Por los problemas En el corazón No tampoco Ay si Corazón Deja la siguiente Para firmo Con el Manchester Otra vez Pues no Bueno Buen punto Buen punto Oye Tito Este Tito Estaba vendiendo Su Lo que anda vendiendo Su Lamborghini Compró un Lamborghini Contact Y dice No lo he sacado Tengo una Y nomás está parado Denme 200 mil Y ahí está 200 mil Quería por el Lamborghini Que cuesta mucho más que eso Yo se lo comparé Sí pero acabas de agarrar un Tesla Hijo Ni modo Ni modo Oye Tito ¿Qué otras noticias tienes hijo? Don Cheto Este Noticias de altísimo nivel El Steph Curry El Steph Curry Este Pasó a ser el máximo Anotador de triples En la NBA Dos mil Nuevecientos setenta y siete Triples Lo mejor O sea Y lo mejor Don Cheto En casa ajena Allí en Nueva York Al anotar el que El que hizo que Fue el máximo ganador Del setenta y cuatro Dos mil 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 Bueno pues Se levantó el público O sea El muchacho Más que nada Y lo dijo después Para que no me van a decir Que Ah Lo están inventando Lo digo después Es Es sentir Sentir todavía más emoción Al estar en casa ajena Y que a pesar de que Se anoté a su equipo Se levantara Y no paran de aplaudir Eso lo Lo llevó al borde Del llanto ¿Qué le parece? O sea que Sigue rompiendo récords Este muchacho Que la verdad Juega extraordinariamente Y muchos dicen Que ha cambiado La forma de jugar Una forma más tranquila Una forma más certera Y más inteligente De jugar al básquetbol ¿Qué le parece? No hombre Pues enhorabuena también Hombre que Recorzó Recorzote allí Rompió en la NBA Desde fuera Yo recuerdo A Reggie Milo Que era También bueno Para tirar Ah Reggie Milo Estuvo ahí ¿2560? ¿2560? ¿Qué más Y tu padilla? Ah Don Cheto Top 10 De los mejores Boxeadores del año Digo No hay ni siquiera Que en el primer lugar Hay dos mexicanos En el top 10 Pero el máximo Pues sigue siendo El Canelo Álvarez En el noveno Está Juan Francisco Estrada Pero pues No hay Ya lo reconoció La W La WOC Del boxeo Ya lo reconoció Y Espiñen Ya lo reconoció Algunos Este Rotativos En México El número uno Sigue y seguirá siendo El Canelo Aunque a muchos Yo entiendo Que no A muchos mexicanos Y topadilla Porque nadie más Pone en duda Que el Canelo Sea el mejor Del mundo El mexicano Nomás en los de México Le ponen duda Que el Canelo Sea el mejor A mí me agüita mucho Cuchar a veces A Juan Manuel Márquez Como que no darle El crédito Que merece Saúl Y me da como a mí Me da como agüite Pero pues a mí ¿Qué me da? Pero con Juan Manuel Márquez También le tiró A Barrera Le tiró A Terrible O sea Ahí yo pienso Que también Deberíamos de ver Quién viene O sea Excelentísimo Yo pienso que es el mejor Contragolpeador Del boxeo mexicano El Dinamita Pero en ese aspecto Se ha puesto A tirar Hate Como le digo A Barrera Terrible Ahora el Canelo O sea Mejor Dedícate a seguir Alzando tu carrera Y tranquilo Porque pues Nadie Yo entiendo Y es triste Lo dijo Gisela Ahorita El mexicano Nosotros Los mexicanos Son los que más Le tiramos Que le pusieron Un costal Y que se otra vez No Que has peleado Únicamente Con puro Con puro campeón Ya No pues ahí está El mejor del mundo Y también el entrenador Lo ganó ¿Verdad? Ah sí Edi Enhorabuena 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 Ahí le va la última Ya pedimos Ahí le va la última El próximo 25 Yo sé que estará usted Sentadito en su sofá Y se lo aseguro Don Cheto Próximo 25 de enero Se estrena Neymar El caos perfecto En Netflix Un mini documental Que hablará De su vida Dentro y fuera De la cancha Así que prepárese 25 de enero Netflix Estrenará Neymar El caos perfecto ¿Qué le parece? ¿Va a sacar Todas sus caídas? No pues Toda su historia Y por lo que pasa Siendo quien es Neymar Sí, sí, sí Vi que iban a salir Su documental Está bien A ver qué tal está Tito, muchas gracias Hijo Tus redes sociales ¿Cuáles son? Tito Padilla Al regresar señor Don Vicente Fernández Habría heredado A sus hijos en vida Dejó pendientes Y cientos de canciones Por publicar Alejandro Fernández Hace homenaje a su padre Filtran imágenes de la tumba Y suicidio de chica Almodóvar Ponen el dedo en el renglón En el suicidio de famoso Se lo cuento Al regresar Y seguimos disfrutando de Don Cheto ¿Quieres saber qué está pasando En la farándula? Aquí está el que te cuenta Y le aumenta Saif García Muy buenos días A toda la gente Que nos escucha Aquí en Estados Unidos Y más allá de las fronteras ¿Cómo está El gordo favorito De la radio Chiquito bebé Papachito pichacho Pues ahí ando hijo Ahí ando Maldito de la tos No señor Si alguien ha padecido Su tos He sido yo Cada tres minutos Me tose en la cara Nomás por eso sé Que no es Omicron Porque si no Yo ya estaría Muerta Diferenta Enterrada No pero tú sabes Que me dura mucho la tos Oyes ahí A ver Platícame ¿Qué nuevas hay Del caso de Vicente? Ahí le voy señor El de ayer Por la tarde Se revelaron Algunas imágenes De lo que va a ser Su tumba Evidentemente todavía No hay un mausoleo Construido Porque apenas es la Ahora sí que Apenas pusieron ahí El féretro Hay que comentar Que pusieron flores arriba Lo llenaron de flores blancas Arriba Y hay un Hay una estatua De un charro En un caballo Bien bonita Que todo mundo dice Que se la van a hacer De tamaño Natural La estatua solamente está ¿Qué le diré? Como de un metro O quizá menos Y está a un lado De la tumba Pero dicen que Esa estatua va a ser La estatua A gran escala A su tamaño natural Y que va a ir Arriba de la tumba Va a estar Impresionante Si hacen eso Y merecido Una de las cosas Que dejó pendientes El charro de Huentitán Es el recorrido Al rancho Los Tres Potrillos Porque él en vida Él quería abrir el rancho Para que la gente Entrara a conocer Parte del rancho De las caballerizas Del creadero que tienen De caballos Del creadero que tienen De perros Porque también tienen Creados de perros ¿O también? Sí Entonces Él quería que la gente Entrara Y pudiera ver eso Además de ir al restaurante Que por cierto Siempre ha sido muy exitoso Abrieron en últimos años Su marca de tequila Pero dejaron inconcluso El tema de abrir el rancho Sobre todo Por muchas cuestiones De que le gustaba A veces salir Y seguir conviviendo Con la gente Y les cantaba Se hizo tan polémico Que hasta las fotografías Del agarrón de Chichi Se hicieron girales Y ahí vinieron Y ahí vinieron Justamente De esa situación Pero al parecer Ahorita sí Ahorita que terminen El mausoleo Que al parecer Va a ser en los próximos Dos o tres meses En 2022 Van a abrir al público El rancho De los Tres Potrillos Al parecer El señor Heredó en vida Señor ¿A qué me refiero? El rancho De los Tres Potrillos Y todas las propiedades Físicas Que dejó El charro de Huentitán Se dividieron Por partes iguales Entre sus tres hijos Vicente Gerardo Y Alejandro A su hija Alejandra Le habrá dejado Una cuenta Específica De dinero Y además También varias propiedades Pero esas Las heredó A ella en vida ¿Qué pasa con Cuquita? Cuquita tiene un fideicomiso Donde todas las regalías De las canciones De Vicente Y todo lo que pasa Son de ella Hasta que ya no exista Y obviamente Están obligados Los hijos A encargarse De que no le falte Nada A su jefa De que tenga Las atenciones médicas Porque le comento Ella va Recurrentemente A Texas A tratarse De algún estado De salud Y ven avión privado No creo que va Ah no Es que ellos tienen Negocio de aviones Aparte Ah también También Claro Y tienen su propia Pista de aterrizaje Ahí en el rancho También Obiguan Kenobi Con razón La otra anda ahí Con el Vicentillo No pues una perdida No pues también Hay que pensar Que lo quiere O sea que Esperemos Don Cheto Que por lo menos En asuntos de herencia No va a haber pleitos Entre la familia Fernández Como ocurre En otros lados Y que todo el mundo Está consciente De que le tocó Y de que va a pasar Hay dinero Para que vivan ellos Sus hijos Sus nietos Es que ir a Chente Y mantener a todos Vale Menos Alejandro Bueno menos Alejandro Pero sus hijos Los mantendrían Sí Hijos y nietos Sí porque Gerardo Trabajaba con él Fue su manager En últimos años Y además Él se encargaba De todo lo que tenía Que ver con el rancho Vicente se dedicaba A ser fascineroso Y a figurar En las redes sociales Y a dar entrevistas Y Alejandro Pues a ser cantante Cada quien Cada quien sus cosas Cada quien sus cosas Cada quien sus cosas Digo Cada quien tenía su trabajo Muy específico Lesbiones Oiga Bueno pues eso Es lo que dejó pendiente Que dejó más de 100 canciones A pesar de que Sus compañías disqueras En su momento BMG Ariola Después Sony Dijeron que no había dejado Material específico De grabación Desde que pasó Una Azteca En el Azteca Hace dos años Que por cierto Nosotros tuvimos ganadores Que llevamos allá ¿Se acuerda? Sí claro Ese fue su último concierto A partir de ese momento Que él estuvo en su rancho Que tuvo más tiempo para él Dicen que grabó Más de 100 canciones Don Cheto Que todavía Están guardadas Y que podrían ver La luz Desde hace años Siempre se decía Que Cheto Tenía un repertorio Ya grabado Que estaba muy adelantado A muchos discos Yo recuerdo Que hace 20 años Se hablaba de eso Y decía No tiene como 6 discos Ya él adelantado Quien sabe A lo mejor Si es cierto Porque vos tenías Había perdido el oído Y sobre todo Uno Creo que lo había perdido Completamente Por el hecho De tener el sonido Tanto tiempo De hecho Él no utilizaba In-Ears Él siempre utilizaba Nada más El rebote El monitor de piso Justamente porque Había perdido un oído Y el otro Lo tenía muy a penitas Pero la voz Nunca la perdió Lo que perdió Fue el oído Sí De hecho A mí Cuando yo fui a entrevistarlo Me dijeron Siéntate de este lado Porque no escucho No se van a inventar Un riberazo ¿Cómo es un riberazo Para mí? A ver A ver A ver Dime ¿Qué es un riberazo? A ver Pues lo que hicieron Con Jenny Rivera Sacar canciones Y que ahí tenía guardadas Y si tienen guardadas ¿Por qué no las vas a sacar? Pues chino Vale Les harta lo que ve Está bien A ti te molesta mucho A ti muchas cosas Que no te tienen que molestar Que son obvias y lógicas Si alguien de mi familia Se muere y tiene cosas Lo voy a sacar Para que todo el mundo lo vea Ay no me va a dar algo Con este un día Todo te molesta A ti Vale Qué vida Tan fea la tuya Vale Para perra negatividad A ti no te gustaría Que los dientoncitos Cuando tú pasaras Se mejor ve a sacar a mí Mira Esto se lo robó Mi papá en el 2000 ¿Qué perra se lo robó? Él se lo robó La gente se lo robó Qué perra mi amiga Digo ¿A poco no? Digo ¿Qué más van a presumir? ¿Quién presume Lo que tiene su papá? Cuando vemos a Italia Se robó este Se robó esto Mira Gracias cadenita Se hizo mensa La que nos la estaba vendiendo Le cambió de precio Y ahí decía que 80 Y él fue la de 25 Le cambió el precio Cada quien presume Lo que tiene de su familia Y estoy seguro De que vamos a tener Canciones de Don Vicente Para mucho tiempo Ay qué bueno Bendito sea Dios Oigan ayer Alejandro Fernández Subió un video Que hizo llorar a muchos Si no lo ha visto En sus redes sociales Ahí está La canción es ¿Cómo acabas con Fernández? Me olvidé de vivir Y esta canción Es a dueto con Vicente Fernández No sabe qué video Tan bonito Don Cheto Mucha gente lo compartió Se hizo viral Justamente Porque revela O relata momentos Importantes de la vida De Alejandro Y la canción La verdad es que está Muy bonita De hecho Yo le pedí a la Ferrari Voy a cerrar con esa Porque nos cortan Pero Quiero que escuche la canción Y si puede ver el video De Alejandro Porque está No voy a chillar Si lo veo Voy a chillar Si lo veo Ah ya pones canciones Ya eres programador Claro Me olvidé de vivir La puso Alejandro Fernández La vamos a poner aquí Jefe Eduardo Escuche Échale Ferrari Bye De tanto correr Voy a aventar una ristra De saludos Que tengo aquí Jálese A mi amigo Fernando Chacón Le mando un abrazo Grande hasta el Añitos de la Un abrazo Horacio Y América Por eso le va a la América O más bien Le va a la América ¿Cuál Horacio? ¿El tuitero? Sí, sí, sí Ah, qué milagro No, es que ya se hizo Instagramero Ah, ya se hizo Instagramero Es que ya era hora Sí, sí, sí Este Y son algunos De los muchos saludos Yo tengo para Adrián Velásquez Que dice Chino, mándale saludos Acá al Arnie Y su pandilla de la baila No sé dónde sea la baila Pero ahí está el saludo Ah Yo saludos para Ornelas Hugo Quieren mandar saludos A la gente de León Guanajuato Hasta Denton, Texas Hasta ahora, pues Está bien Leo Castro Ahí está el saludo Chuy Roca Ahí está el saludo también Uh, qué saludos Tan aguados Ay, Chuy Roca Saluda también Diga algo bonito Saludos Me alegra mis mañanas Chuy Roca Mesa Que es Seguidor de Snapchat Ah, ok Chuy Aquí está tu saludo Ok Pedro Villegas Un saludo también A mi compa Pedro Villegas Y el otro día Me mandaron No, no Que lo se me perdió Pero si ahorita Si tengo la La suerte De encontrarme Aquí está Saludos A la gente De Lagos De Moreno, Jalisco Y a todos los compas Que trabajan en el taller De Glass Town Cristales de aluminio Que ahí son gallos Gallos calados Que nos están escuchando Todos los días Al Gerardo Y a toda la raza Que trabaja allí En ese trayecto Dice Eduardo Piña Don Cheto Que le mande saludos Don Cheto A los paleteros De las mentadas tarimas A todos los que andan Haciendo ahorita Paletas Pero no de No de De nieve De nieve Y no Paletas De 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 ¿Cuál es Ferrari? Esos de Llevar De que Palets Palets ¿Qué están heces? De wood De madera 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 Sí Puedes decir Paletas De madera Y no paletas De para llevar Para llevar No tienes Tu postura Tú ve Da vale Aherando Dice Don Cheto Canta de las mañanitas A mi señor Yo le digo a tu papá Y dice No a mi esposo Digo Ah bueno ¿Cómo se llama? Que es jinete Cruz Merino Saludos a mi copa Cruz Merino Niño de oro De Guanajuato El niño de oro De Guanajuato Mira Mira nomás Yo soy el niño Yo soy el niño Del lodo De la ceoseda El niño del lodo Oigan este A ver Viene navidad Y yo sin ti Chente vete Sin pendiente Chente Este ¿Cómo será? ¿Cuál es tu navidad perfecta? ¿Cómo será tu navidad perfecta? Ok Fíjese nomás Lo que vamos ahorita a hablar ¿Cuántas personas No hacemos Nuestra navidad A huevo? Pues sí Me toqué con la suegra Ay sí Qué flojera Ay pues ni modo Me toqué con la nueve Con la suegra La familia política Ah me toqué ¿Me explico? Sí A lo mejor no es lo que tú quieres Uf Es que ya le dije a mi carnal Que sí Y luego tenemos que viajar Y tenemos que manejar Que esas cuantas horas Ay sí Pero es compromiso No digo que ya estando allí No te la pases a toda mare Pero no se ha dado usted cuenta Que la verdad Las navidades que se pasan No son las que tú quieres pasarte Muchas son de a huevo ¿Verdad? Entonces hoy vamos a abrir Los teléfonos Para hablar de Tu navidad perfecta Ok ¿Cómo será tu navidad perfecta? Venga Número en cabina 818-520-1055 O el 1-866-446-6653 También la pueden poner ahí En las redes sociales ¿No? ¿No Cheto? Se la pueden mandar por mensaje también ¿No? Para participar O course my course Ahí está Ok Navidad perfecta Empezamos contigo Giselle No tengan miedo Si es en tus jefes Dilo No No de hecho no A mí me gusta pasarla con mi papá Oh Oh Get out of here Get out of here Ay pero sí que quiero Hola con 10 strippers Al perro En Las Vegas En el ¿Cómo se llama? Igual Thunder from down under Ay Todos vestidos de Santa Claus Yo sola Show privado No, no se cree Fijo ¿Sabe que siempre he tenido ganas? Este De rentar una cabaña Como allá por Big Bear Ajá Y pasarla sin familia O sea Familia ¿Y tener aquí en ti? Sí, ¿por qué no? En familia Es que el cumpleaños de mamá Es el 24 Sí, que la pase de acá No Me gusta pasarla con mi familia La neta Este ¿Por qué? Porque pues ya todos los días los ves No, pero yo amo Yo amo mis papás Mis papás son bien 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 alivianados En una cabaña Ya Con mi familia Este Gente Amigos A lo mejor No, no voy a ir Ay Ok, sí voy a ir Pero me va a estar queji, queji Va a estar bien de fuerza Se lo están invitando Todo va a ser gratis ¿Y tú? Ay Ahí le va mi Navidad perfecta A ver Ay, qué cariño En un jacuzzi No quiero entrar Es mi cuarto Va a ser riefero No hay que lo decepcione Pero va a ser en Vallarta En un jacuzzi Sí voy a llevar a Leito Pesoso Voy a cenar con ella Y con cualquiera de mis hermanas Que se quiera pegar ahí Cenamos Todos a gusto en Vallarta Terminando la cena Los abrazos y los regalos Leito Anda, vete a dormir Porque Ay Chiquita Ay, pero porque Vámonos a loquerón Pero tienes con quién ir a loquerón Uy, señor En Vallarta No me mire Up on Pero David No es para loquerón Eso sí Está bien Eso sería para año nuevo, amiga Uy, se va a burlar de mí No, no voy a burlarte Yo sabe ¿Cuándo me burlo de ti? Every day, bro Every day A ver, adelante, Chino Sabe que yo también soy de mucho de familia Ajá ¿Será que...? Está bien, no, está bien Oye, un consejo Un consejo de amigos Díselo a tu familia, eh Y oiga, yo soy muy de ustedes, eh Adelante, Chino Adelante Adelante Ok, pues ya déjelo A ver, venga Ahorita va la esposa de Chino Manejándolo para el banco Y dice Y su cara es como No, you're not Es que la otra familia Ah, bueno Yo dije de familia No de ahí No de esos tres con los que vivo Ok, adelante Eh, no Sabe que yo creo Crecí siempre con el trauma O la idea de una Una Navidad Juntos así Toda la familia Todos juntos ¿Quiénes son todos? Eh, familiares todos Entonces, ahorita que ya Mi madre murió Yo creo que mi Navidad perfecta Es juntarme con mis hermanos Ajá Aunque lleven sus esposas, obviamente Sí Pero como que vernos así Una familia grande Y todos juntos ¡Aaah! ¡Qué bonito está! ¿Y por qué no se puede? Eh, pues por dinero, señor ¿Por qué por dinero? Porque están bien caros los bolos Ahorita chiquitos ¡Que vengan ellos! Pues es lo mismo De veras, ¿verdad? ¿Pero que no es más fácil Si todos viven allá Que tú vayas? Por eso, pero pues, eh Tienes razón, Gise Dame ochocientos Pues si dejaras de estar comprando médicos Ah, por dinero Aquí no vamos Me va a dar ¿Cuánto por tres? Cuatro por ocho ¿Pásame tu tarjeta? ¿La mía? Cuatro por ocho Tres mil doscientos Necesito Si todo el año Te hubieras ahorrado Eso de tus mendigos peces No Y si hubieras comprado Los boletos a tiempo Ya No te saldrían en ochocientos Bueno, estamos para hablar De Navidad perfecta Para llamar Y Nain te dijo Nada, tiene tu cochinero ¿Qué vas a hacer? Sí A mí déjeme Cochinero ahí Y emitió el jacuzzi Cochinero, güey, allí Vamos a estar metiéndote al mar Y se van a morir los pescaditos Oh, my God Sí me voy a meter Pobre Nemo A ver, vamos a ver Navidad perfecta Don Cheto En mi casa con mi familia Pero llevar a alguien Que nos sirva Que nos haga de comer Y nos sirva Para yo relajarme Y nomás tomar Como un chef Como un personal chef Y el chef No tiene familia ¿Por qué eres tan selfish, bro? ¿Por qué eres tan así, tan selfish? Que vengo un chef Que yo le pago Todos ustedes quieren controlar Con su estúpido dinero Y si yo soy el chef ¿Qué no tengo yo familia? ¿Qué, güey? Eso no es así Bueno, pero A lo mejor también el chef Por una lana yo así Mi Navidad perfecta Dice Fernando Que estemos todos Y que dejen su celular Para convivir ¡Ah, cállate, estupear! Estupear, eso no va a pasar Hay que déjese la chicotota más ¿Para tú qué dices? Dejen su celular Para convivir Una chica más Dejen su celular para convivir No estén aquí de criticones No debería yo No, estamos hablando De un momento feliz No deberías Un momento de ellos ¿Verdad? Sí Dejen lo ser ¿A qué tenemos ahí Ferrari? Tenemos a Rafael A ver, Rafael ¿Cómo andamos, Rafael? Ahora bien, Juanjo Antes, primero que nada Quiero saludar a usted A la Giselona Hasta ahí Al Chino A la Ferrari Y a la Y a Chapis Y a todos Para decirle pues Que una feliz Navidad En Procedero de nuevo De mucha salud Gracias Te queremos mucho Igualmente ¿Cuál fue mi Navidad preferida? ¿Cuál? ¿Favorita? Viene viejón Ahí en la casa Usted y yo Tito La compa Rigo Con el carioca Todo lo que da Con un pozorre Unos tamales Unos buñuelos Y ahí usted Alocándose gacho Con la de los buñecas Bendigo ruquitos Señores Quiero compartir Esa Navidad Yo voy con la raza Sí le entra Sí le entra Aunque mi Navidad Perfecta sería diferente Pero esa no me disgusta Su Navidad perfecta Sería todo eso Menos de ellos Menos de ellos Yo solo Tú Ferrari ¿Cuál es tu Navidad perfecta Weyona? Siempre he querido ir a México Ajá ¿A dónde México? ¿A qué parte de México? En Ochis Nochistlán ¿A Nochistlán? Sí ¿Y luego? Y luego pues ahí con la familia ¿Quién tienes allá? A mi abuelita Y un callito Y te le den un levantón Un callito Y después irme con mi rancherito ¡Qué le dije viejo! ¿Qué le dije? Perderse Allá tuvo a Bonfire Una alumbrada Una alumbrada El día de Navidad ¿Con tu familia? No O ya solas allá Ya solas Ya perdida allá entre Allá Entre el Dale pues Te va a salir la maña Entre el cerro ¿Y qué andan haciendo aquí? Ok Está bien Está bien Se movía Bueno vamos a seguir leyendo ¿Y para qué quiere ir la fogata? Pues para que los calienten Para que calienten Sin ropa No la cala ¿Háblate frío? Está bien Está bien ¿Por qué está emocionado viejo? A la luz de la luna Sí Así algo romántico Escucha el crujir del fuego No ¿Cuál crujir del fuego? Y de repente Sí los chiquillos Que viven a los Los chiquillos Que viven en las casas De las circas De allí De donde van a estar Mamá Me asustaron Hay una vieja cristana Es la llorona Es la llorona Es la llorona Es el que no lloraba No déjalos Allá Ay no Los cheto Los cheto Los cheto dice Monce Para mí mi navidad perfecta Sería volvernos a juntar En la casa de mi abuelita Y que mis tías y mis tíos Que no se hablan por cosas En la sociedad Te volvieran a hablar Sí wey Navidad perfecta Está chido Ay Dios Irme a Villajimena En Michoacán Y estar ahí Con mis jefes Este Y todos mis primos Pisteando Y comiendo Y escuchando música Alrededor de una fogata Dice Diego Juárez Mi navidad perfecta Sería con mi familia En México Tengo más de 10 años Que no los miro Y además que todavía Estuviera mi padre vivo Eso sería mi navidad perfecta Ahí le va esta Contéstele don cheto A ver Chinel No digas mi nombre No si lo voy a decir Edwin Salazar Sería escuchar Don cheto al aire Y no repeticiones Que estén en vivo En navidad Ah que wey ¿Por qué eres tan tan Selfish Tan egoísta ¿Por qué eres tan egoísta? ¿Qué no tengo yo vida? ¿Tú crees que no Quiera estar yo En la casa idiota A disfrutar mi navidad Y mi pozolito Y mis tamales You tell them bro Why you so selfish bro A ver Dame su navidad perfecta Échale En el rancho Con una bolsa De palomitas Cebollitas Y agarrame aguerritas Con los de allá Del otro lado Aventar los palomitas Pum Cebollitas That's a little childish Pero continúa Sorry Es que What did you say Es infantil Es un poquito infantil Su navidad Pero ¿Acaso yo les critiqué? ¿Acaso dices Que tu navidad Ahí era 3x? No Pero si era de adultos Dije que era de adultos No 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 Giselle ¿Acaso dices Que tu navidad Es muy ñoña? No Muy ñoña No dije que era ñoña Ahí con mi papá y mi mamá En una cabaña Al menos hubieras cogido Aspin colorado Perro Big Bear Aquí a media hora Los Pirineos Allá Perros son los Pirineos Suecia Allá Nueva Zelanda Big Bear Veinticinco minutos De Downy allí Ay señor Correcto Déjenme A mí estar haciendo Guerritas con Con cebollitas Y palomitas ¿Qué son las que son Como unas bolitas Y avientan Puras chispitas Ah Que busca pies Como busca pies ¿Verdad? Ay no Así estar Guerreando ahí Con la gente Guerreando Y Carmela bien enojada Vente a comer Y yo vete Y yo con todos los morrillos Y era Tíralo Tíralo Córrele Boom Ay ya me vi Don Cheto Los buenos Los malos Los de pesadillas Y hasta los húmedos Tienen un significado Descúbrelo aquí En Los Sueños Con Yesenia Andrew En Don Cheto al aire Oiga familia Buenos días Vamos a la interpretación De Sueños Con Yesenia Andrew Pero antes de presentarles A Yesenia Se desgranó la mazorca Y se despecató la raza A querer más saludos Tengo un par más Porque si no me regañan Dele pues Este Saludos a mi compa Salvador El H7 Que cumpleaños el día de hoy Le mando un abrazo grande Ahí está Otra cumpleañera Alison Anguiano Saludos Alison También Dice Quiero ser la dueña De sus quincenas Don Cheto Ay hija Gano bien poquillo No nos va a cansar Mejor yo de las tuyas Para Tú ganas más Para casarme Un abrazo ¿Quién sé cuántos cumple? Happy birthday We love you Oiga Eliseo ¿Cuántos le echas tú a Alison? Años Años Sí está bien guapa Como unos Veinticinueve ¿No? No Menos Elusión Veinticinco ¿Qué pasó? Yo le quiero mandar saludos A Eliseo De Purísima del Rincón Que fue el que Me bautizó como el matador Qué bueno Ah de chino Bien bien Mira Qué bueno Este Saludos para Purísima del Rincón Guanajuato Creo que aquí es Sir Antonio Mónica Samantha Y Cristóbal También a A Malo Serrano Barretos Que nos escucha también allá No recuerdo si en León O en No sé dónde Pero también todos los días Nos escucha y nos escribe Y muchas gracias Este Ahora sí Vamos a presentar A nuestra mística amiga Yesenia Andro Que yo creo que anda enamorada Yesenia Andro ¿Cómo estás Yesenia Andro? Oh my God Muy bien ¿Por qué dice que anda enamorada? Porque yo también soy un poco Saugrín Yesenia Andro Y como que últimamente Sus posts Tienen que ver como Con situaciones amorosas Y digo Para mí que Yesenia Ya tiene que no cupir Su corazón No al contrario Necesito novio Por eso dije Que necesito Tengo ganas de besar a alguien Don Cheto Somos dos amiga No Estamos en las mismas Están en las mismas Más solas que nada It's okay Le consigo una docena De pionis Para que Ay siesta Como que era Oiga Yesenia Andro Pues mire El otro día Soñé Que vivía en una casa Muy grande Y grande Y grande Y que tenía unas escaleras Y que de repente Las escaleras se cayeron ¿Qué significa eso? Sí Cuando nosotros soñamos Una casa muy grande Siempre es a tuertura O buen agudo Significa que las cosas Nos van a ir súper bien Cuando es grande Cuando la miramos bonita En excepción Cuando la miramos fea O vieja Ahí si ya es algo negativo Pero en este caso Don Cheto Que se cayeran las escaleras Significa Que hay posibilidades Que tiene que cuidar Para que de alguna manera No las vaya a perder Ok No ustedes Tienen que cuidar lo mío Porque ahorita Como quiera que sea Vale No sabe uno Pueden quitar Quita el chino Quita el chino Este imperio Que ha construido Oiga Quiere que le interpreten Sus sueños Y Yesenia Andro Para eso está Números en camino 818-520-1055 León 866-4466-653 Órale pues Tenemos ya las líneas llenas La cerradia La que nos va a ir pasando Las llamadas correctas Adelante Iburrari Vamos con Guadalupe Desde Whittier Guadalupe desde Whittier ¿Cómo estamos? Guadalupe Muy buenos días Don Cheto Lo amo Un abrazo ¡Ven! ¡Te amo! Amo, amo, amo ¿Cómo estás Guadalupe? ¿Cuál es tu pregunta O sea Sobre tu interpretación Del sueño? Mira Estoy en lugares destruidos Pero siempre hay Como algún artista O alguien Que me enseñe O el camino Pero siempre hay Es alguien reconocido Del medio artístico Quien me enseña el camino Pero es un lugar destruido Yo sola Y siempre me encuentro Lo que es a un artista O alguien Así como le digo Reconocido A ver ¿Qué artista Se ha parecido Enseñarte el camino En tu sueño? La neta ¿Cómo Larry Hernández? Larry Hernández O sea A vidrio Al fantasma ¿Tú también? A él le repugna El señor Camiles ¿Qué más? Nada más Nada más Que son muy frecuentes Ya esos sueños Ok Pero ellos Tú te pierdes Y un artista Te dice Es por allá Ajá Es un lugar destruido O sea No veo ni casa No veo nada Si no Todo destruido Ok Si un de te me aparezco Y yo Haz mi casa Y ven para acá Mira ven Acá Mira Te voy a enseñar algo Ay Pero esta casa Está bien destruida Ay tú Veme Ok ¿Qué significa eso Yesenia? Si mira en Guadalupe Cuando miramos Todo destruido A nuestro alrededor Significa Que no tenemos Confianza en nosotros mismos Así que tienes que perderle El miedo al cambio Es excelente Cuando nosotros Soñamos artistas Ahí están las oportunidades Para nosotros Recuerden Soñar artistas Soñar deidades Soñar Dioses Siempre nos va A encaminar Que nosotros Tenemos Esa suerte interna Guadalupe Para hacer lo que Nosotros queramos Entonces aquí La diferencia Necesitas empoderarte Deja de pensar Con los demás Y aviéntate al nuevo Ok Más llamadas Burrari Vamos con Blanca Blanca ¿Cómo estamos Blanca? Bien Gracias Uy Blanca Oye Blanca ¿De dónde nos llamas Querida? Sí Lo que pasa Estás trabajando Estoy hablando Despacito Ok Habla despacito Fájale Pero estabas amamantando Alguien O nada más Salía así Como más Porque quería salir A un bebé El bebé No es tuyo Pues no tengo Bebé Ok Ok Eso es muy importante Esos detalles Yesenia estaba amamantando A un bebé Que obviamente Ya no tiene Y este Pues había leche materna Everywhere Dijo aquel Si es como dice Blanca No podía detener La leche blanca Yo te invito A que juegues Cualquier cosa Que tenga Que ver La leche blanca La leche blanca El dinero Sí La ley Ok Luego Y luego Adelante Cualquier cosa Que tenga que ver Con el azar Mi blanca Vas a ganar Hay mucha apertura ahí Para que las cosas Se te den Y eso te viene Muy pronto Por eso es que Amamantabas A un bebé Que no conocías Ok Voy con Liliana Línea número uno De Santana Soñó a su suegra ¿Cómo estamos Liliana? Buenos días A todos En cabina Buenos días Te amo Liliana Hoy Liliana Tú soñaste a tu suegra ¿Cómo era? ¿Bajo qué circunstancias? Ah, bueno Que yo estaba en un baño Haciendo mi business Este En un lugar desconocido No recuerdo O sea, no conocí el lugar Y de repente Ella se mete Mientras yo estoy sentada Algo me dice Pero no sé No le alcanza a entender Entonces yo salgo del baño Voy Me reúno con mi esposo Mi hija Hay otra persona No sé quién es Cuando de repente volteo Y vuelvo a ver A mi suegra Que está abrazando A mi esposo Con una sonrisa De oreja a oreja ¿Tu suegra Vivi? No Ella falleció En el 2020 No, perdón Sí, en el 2001 Ok ¿Y esto qué te causa A ti este sueño? ¿Por qué te hace Tan especial O raro? ¿Por qué? Porque nunca la había soñado Y después de 20 años Pues, no sé Se me hizo así como Sentí muy bonito Entonces eso es lo que yo quiero entender Obvio es algo bonito Pero, o sea ¿Qué es lo que nos quería decir? ¿Por qué a mí? Te quería decir No te ha librado de mí A ver, Yesenia No, si no casaba con tu hijo Pues sí, es lo que digo Pues nomás era un chiste Yesenia soñó a su suegra La soñó feliz La soñó estando en las vidas de ellos ¿Qué quiere decir? Fíjese, don Cheto Que es algo muy interesante Porque es un sueño premonitorio Un sueño premonitorio Significa cuando esos seres queridos O esas personas que hemos conocido Han pasado a mejor vida Y regresan a través de nuestros sueños Liliana Cuando tú hablas Estaba haciendo mis business en el baño Fíjese qué diferencia, don Cheto Si ella estaba desecando en el baño Entonces significa que muy pronto Va a cambiar su suerte Con lo que respecta a la economía Pero si al revés, Liliana Cuando tú hablas Estaba haciendo mis business Solamente estabas orinando Entonces independientemente Que la relación no fuera tan buena O estuviera en su mejor momento Fue hace 20 años Lo que tu suegra, fíjate Visitándote nuevamente Te está diciendo Que hay apertura de trabajo espiritual Y al ver abrazar a tu esposa Entonces ahí sí significaría Que prácticamente es trabajo Para los dos Y ella los está tratando de proteger Ok A ver, Giselle, adelante Emanuel me mandó este Dice Buenos días, Giselle y Yesenia Soñé que a mi bebé Le salían gusanos amarillos De la nariz Y yo se los quitaba ¿Le podrías preguntar a Yesenia Qué significa esto? Bueno, pues al final de cuentas Es un excelente sueño Recuerden que cuando nosotros Soñamos gusanos Significan enfermedad En este caso, Giselle Como él dice, no Le salía prácticamente la nariz O él se lo quitaba Entonces ahora son Los tiempos difíciles Y las negatividades Que tienen que ver con enfermedad Están saliendo prácticamente de tu hogar Dice Yesenia Yo quiero saber ¿Qué significa soñar con un búho Con ojos amarillos brillantes Que estaba al acecho de mí Y mi familia Tuve un sueño Y siempre está vigilándome ¿Qué significa? Sí, mira Chino Cuando nosotros soñamos un búho O alguna lechuza Que nos está observando Hay también lo que se le llama Inicio de velación Recuerden que velación Y trabajo espiritual Son dos cosas diferentes La velación Los trabajan los santeros Y de alguna manera Te sacude Pero no es un trabajo profundo Entonces Yo le recomendaría Que se quiera Inclusive lo sueña Martes y viernes Porque le está confirmando Lo que le estoy diciendo Sería bueno Que se pusiera una contra Una veladora roja con negra Hiciera una petición Para sacar las energías negativas No es una brujería Que de alguna manera es blanca Muy importante la contra Yo tengo una contra ¿Sí? ¿Sí? A Carmela Todo me da la contra Vale Todo Sí le creo No tú La mera verdad Este Ferrari ¿Tenemos tiempo? Sí Ok Pásame Vamos con Mari Vamos con Mari ¿Por qué le es así? No sé Rezo y luego Vamos con Mari Vamos con Mari Romántica mi amiga Mari ¿Cómo estás? Mari ¿Cuál es tu? Hola Hola Buenas noches Buenos días Te amo María Señor ¿Cómo estás María? Este ¿Cuál es tu sueño? 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 No sé qué significa eso Eres bien tóxica Hijos Ay eso que No 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 ¿Cómo no? ¿Dónde estás viejo? Déjame le llamo ¿Dónde estás? No contesta No Tóxiquísimo Déjala A ver Yesenia ¿Qué ves ahí para nuestra amiga? Cuando nosotros no nos podemos comunicar de cualquier manera con la persona que en la vida real es nuestra pareja significa que hay cosas del pasado de la persona que estamos soñando que no lo deje entregarse en su totalidad En este caso corazón no tiene que ser otra mujer muchas veces cosas de la niñez, cosas de la infancia que te van afectando y la vas guardando Entonces a veces no nos entregamos completamente y obviamente eso tú lo percibes y es lo que te hace estar teniendo un sueño recurrente que significa estar soñando seguido con lo mismo Que se te pierde si te das cuenta es cuando te sientes más sola, incomprendida o sientes que no está totalmente para ti Ok, Yesenia, Andro muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, te agradecemos infinitamente, infinitamente tu aportación a este programa Ya nos vamos a escuchar hasta el año que entra pero te mandamos un abrazo grande Yesenia, Andro Gracias, un abrazo te invento, me estoy asando en el carro, estoy en Disney World acá en Florida Así que amo compartir con todos ustedes, ya saben los amo mucho y mis mejores deseos y mis mejores vibras para todo Y como siempre digo Don Cheto Namaste que significa mi alma saluda a tu alma en un lugar donde todos somos uno mismo Y recuerden cuando las cosas vayan mal, Dios conmigo, nadie contra mí y donde mora Dios nadie más puede morar Yesenia, Andro un abrazo, muchas gracias por este año que del tiempo que le dedicaste a este programa Está muy pendiente de tus redes sociales porque ya van dos, tres camaradas que dicen aquí yo me apunto ahí con Yesenia, Andro ahí como que era Que caigan bajo tu embrujo y no me refiero al embrujo de ningún porpoción, tomizo o bebedizo Al embrujo de tus ojos, al embrujo de tus palabras, al embrujo de tu presencia Ese es tu verdadero poder, Yesenia Mire que fuerte Le saques el demonio Hablándolo por lo claro Vámonos ¿Qué dije o qué? It's so nice, hasta a mí me conquistó No, 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 tú, no, ¿qué dijiste? Ay, 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 le digo eso a la gripa comprometelo No, chiquita, yo contigo ni a una pelegrinación Ay No, chiquita, yo contigo ni a una pelea No, chiquita, yo contigo ni a una pelea Es la barranca Una hora más de No Chiquito al Aire Ya 15 de diciembre, hoy pagaron, qué alegría Ya lo gastamos Ya lo debemos, después de tanto bill que pagamos, regalos ¿Sigue los saludos o ya no? Sí, si tiene, sí O sea, los saludos nunca deben de parar Que siga la ráfaga de saludos Que siga la ráfaga, sí, o sea Le hizo como Sammy, viejo Ay, qué rollo con usted Son las cosas que tenemos nosotros los latinos Como de que decir cosas sin decir nada ¿Verdad? Por ejemplo Este, y pues sí, ya ves ¿Qué veo? Y pues ya ves Y pues ya ves Ya ves Es una de esas que Sí Y pues ya ves Pues sí, ¿verdad? Es otra Eh Pues sí, ¿verdad? Eh, yo digo, eh 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 Pero pues Cada quien Cada quien Pero pues Pero pues Y ya le he hecho uno Cada quien ¿Quién es uno para juzgar? Pero pues Cada quien Es otra de las cosas que tenemos ahí Este, venga, los saludos, Giselita Ah, Don Cheto Saludos A ver Tenemos A Ricardo Cervantes Que nos escucha a diario También Luis Rodríguez Que dice que manda un saludo Para el taller de sombreros De History House De parte de Chayo Eh Saludos a toda nuestra gente De Guanajuato Don Cheto Que son ahí fieles Radio Escucha Saludos a la gente de Oklahoma De Texas Houston Ahí en Dallas Que nos escuchamos Un beso muy grande En Las Vegas también Este Le iba a Les iba a platicar una situación Que me iba a llevar a otra situación De la cual se iba a desprender otra situación A ver, cuente Entonces se iba a convertir en una serie de situaciones Ok ¿Verdad? Tengo una lista Supuestamente de raza que sabe Qué onda Cómo corre el agua con la vida ¿Tú te consideras que sabes cómo corre el agua con la vida? No necesariamente ¿Tú te consideras que sabes cómo corre el agua con la vida? ¿Al cien? Al cien Ay hijo Me encanta tu seguridad No deberías de tenerla Pero semilla así peligrosa Más lo que es Eh ¿Tú te hace que tú sabes cómo corre el agua con la vida? ¿Y sé? Sometimes Sometimes A veces Dependiendo de qué ¿Usted? Yo no, no, no Yo no sé nada Ay, ¿cómo no? Yo no entiendo cómo corre el agua con la vida ¿Cómo no, señor? ¿Y todo lo que ha vivido? Sí pues Pero yo he vivido nomás Como decía mi abuela Ni crecí Ni reverdecí Nomás ocupé el campo Ay, qué desperdicio Sí, la verdad Entonces tengo una lista Según los que sí saben De qué rollo va la vida De siete hábitos Que te pueden precisamente arruinar la vida A ver Siete hábitos Que te pueden arruinar la vida Este El primero es Culpar a los demás En vez de hacerte irresponsable De tus acciones Of course O sea, cuando hay O sea, cuando hay algunas cosas Que sucede Y que sabes que es tu responsabilidad Esto pasa mucho Con los niños Que van a la escuela Los adolescentes Y los niños que van a la escuela Porque luego dicen Me saqué una D Me saqué una F en el examen Pero luego Lo primero que te dice un morrillo Es Es que el maestro no es bueno No explica bien Es que no explicó Es que no nos dijo Que iba a venir eso en el examen Es Me explico El es que Entonces si eso de adulto No lo paramos nosotros los padres De Ey Compa Tu responsabilidad es estudiar No importa esto y lo otro Ey Tú tienes que estudiar esa materia No culpes al maestro No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia Será que no me amas Entonces si eso no lo paramos de morrillos Más tarde de adultos No vamos a poder Hacernos responsables De nuestras De nuestras cosas Acciones De nuestras acciones Y de nuestras regadas Que hacemos Y empezamos a Culpar a los demás Tiene sentido Tiene sentido Tiene sentido ¿Verdad? Entonces Esa es una Otra La comparación Compararte con otras personas Es muy Un hábito muy malo Que te puede llevar Y que te puede arruinar la vida Literalmente Aunque sea por cosas positivas Dicen ellos Este No te tienes que estar comparando Esto es muy peligrosa Esta No es perfecto Todos somos humanos Los éxitos de las otras personas Tienen que ver con otros factores Pero si tú te empiezas a comparar Por ejemplo ¿Tú cuántos años? ¿Quién es el más joven aquí? Ferrari ¿Te hablaba? Ferrari ¿Cuántos años tiene chino? 41 Ok, 41 Ahí te va Este ¿Quién será? ¿Quién te diré? Y si a los 41 Dejémoslo en 38 Dejémosle A los 41 A los 41 A los 41 ¿Tú quisiste ser actor en algún momento de tu vida? Correcto Ok Por ejemplo 41 tiene ¿Algún impedimento? Estoy pensando en un actor que tenga más o menos 41 O ya sé que tiene 41 Este actor que te gusta mucho Este es el que sale en Crisis Tupiló El que es el que enseña Oh, el galán El galán No, el galán William Levy tendrá de tener los 41, ¿no? Si tú dices tú No, no, macho Ya estoy en 41 Y mira nomás como estoy Y mira, no he hecho nada En cambio fulano tiene 41 Y ya tiene una carrera Tiene una casa Tiene una Te vas a Te vas a caer en un hoyo muy feo, hijo Te vas a traumar Compararte Y las mujeres Oye, Ryan Gosling Ryan Gosling Poquito peor Las mujeres Todas las tienen toda peor Porque tienen más cosas que comparar Si uno de hombre se compara A lo mejor con el cuerpo Y con lo que ha logrado Ustedes se pueden comparar Con el cuerpo Con la pérdida de peso Con lo que hace Con cómo se ve Con el dinero que tiene Con lo que ha logrado Incluso hasta con el marido O la relación que tenga Ya, that's true Entonces Está un poquito peor Si tú te pasas la vida comparándote Te puede arrimar tu vida Estarte comparando con otra persona Y ahora con las redes Es más usual, Don Cheto Que compares tu vida Con la de los demás ¿Era que sí? Sí Entonces, cuidado Como quiera que sea Otra Esta es lo que yo creo Que aquí yo soy el rey Pensar en vez de hacer Es un mal hábito Porque yo puedo tener en mi mente Mil planes Mil estrategias Mil Este Cosas que quiero hacer Pero no hago nada Ok No hago nada Nomás las pienso Y no las hago Es un mal Muy mal hábito Y ahí yo soy el rey Nomás pienso Tú, yo en mi mente Y ya Yo ya hice esto Ya escribí un libro Ya planteé un árbol Ya Cállate Y soy deciso Y sí, deciso Pero nada Y no hago nada Me quedo nomás En el puro pensamiento Y en el desarrollo De ideas Que nunca se hacen Ajá Mal hábito eso Otro mal hábito Ponerle demasiada atención A lo que la gente Piensa O diga De ti Ajá Eso es verdad Eso sí Eso a mí no me Esa Por ejemplo A mí no me afecta Esa no soy muy Muy No estoy ahí Yo no me Creo que no me califico allí Yo creo que ya pasé Yo esa Ya brinqué Yo esa bardita Esa tapa Esa tapa Ya brinqué Esa tranca yo De que la gente Diga de mí Porque en realidad Cuánta De la gente que te critica Cuánta gente ha Andado contigo Te conoce bien La mayoría no No La gran Sinísima mayoría No te conoce Nomás juzgan A ver Entonces este Al dejar Al dejarte llevar Por lo que la gente Dice de ti Ellos te están Controlando a ti Ajá Le estás Le estás cediendo Poder A sus A lo pensamiento Al pensamiento Que tienen sobre contigo Ya Entonces ese es un Mal hábito Ser perfeccionista Es muy mal hábito también También Querer que todo Salga huevo Como tú quieras A la perfección Ya va lima Yo también Y no dejas salir Al verdir de la vida Y al día a día Y a lo cambiante Que somos Y qué bueno Que seamos así A que las cosas Se vayan dando De otra manera Posta canejo Querer que todo Querer que todo salga Perfecto O ser un perfeccionista Además Es malo También es un mal hábito Dicen los expertos Que uno enfocar Sin hacer lo mejor Que uno puede De verdad Lo mejor Que uno puede Y eso A fin de cuentas Lo único que podemos Es De verdad De corazón Hacer lo mejor Que uno lo puede hacer Chino ¿Tú crees que tú Estás dando Lo mejor de ti En este programa? Señor Hasta doy el 200 ¡No! ¡Chiquita! Si esto es tu mejor versión Como decía mi mamá Estamos cariados Pan cala fregada ¿Estamos qué? Estamos cariados Estamos cariados Pan cala fregada Vale Voy hasta de más No tú Yo sé que tú Tienes más En el 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 No le creas Señor Las petacas Tienen otras cosas No sí Yo creo que tú Tienes más En el borrachino De lo que das Giselle ¿Tú crees que Todo tu potencial Ya se vio a ti Para la radio? No 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 Ferran tú sí Bueno ¡Ferran tú! Seguimos Ocho Eso No da pa' más Tú sí Ferran Tú sí Yo ya no di más Yo ya no di más Ya punto Ok ¿Ya diste todo tú? Sí señor Lo que pasa es que yo Yo doy mucho en momentos Y en otros no tanto Ok Entonces ser perfeccionista No 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 va a salir Las cosas nunca salen Como uno quiere Dímelo ¿Te ves que las cosas salieron Exactamente como tú quisiste? No Te fuiste adaptando A unas cosas A lo mejor el resultado Fue muy parecido Me explico A lo mejor yo hice tamales Y al final me salieron buenos Esa era la gran meta Ajá De todos estos hábitos malos ¿Con cuál se 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 Con cuál Este es un planteamiento filosófico ¿Eh? ¿Por qué no lo presentamos como tal? Ferrari presenta el segmento Este segmento Es un plantamiento Filosófico Filosófico A ver Ferrari Se llama segmento Segmento Y es planteamiento No es plantamiento No es de planta Es planteamiento Ni es de cemento tampoco Planteamiento Venga Planteamiento No planteamiento No planti Planteamiento ¿Cuál es el problema? Te digo que ya dio todo mal Ya edito Plante a Plante a Plante a Planteamiento That's hard Ya Plante 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 Déjala Plante Ajá Venga Sola Planteamiento Filosófico Bien No todo bien Porque lo dijo Ampartis Como niños chiquitos Otra vez Soy niña chiquita Planteamiento Filosófico De estos hábitos ¿Cuál es el que tú Más tienes arraigado? Lo repito Culpar En vez de tomar Responsabilidades Ay No Tú no estás pensando Tú no estás repartiendo aquí Yo mis responsabilidades Yo las tomo Cuando se trata De que alguien hizo algo Si culpo a quien sea Apunta Primero al chino Apúntalos por favor Ahí te va para que los apuntes ¿Cuál es la vez? Ahí te va De estos siete hábitos Que pueden arruinar tu vida El primero es Culpar Y no hacerte En vez de hacerte cargo De tu responsabilidad Ese es el uno El dos La comparación No El tres Pensar Y no hacer El cuatro El cuatro es Este Que te importe Lo que otra gente Piensa y de ti El cinco El perfeccionismo Eso sí Y el seis La procrastinación O sea el dejar para mañana ¿Cuál es el que tiene más arraigado La mera neta? Todos Yo perfeccionismo Tú el perfeccionismo Estúpida ¿Por qué el perfeccionismo hijo? Porque sí A mí me gustan las cosas Y además soy muy piqui Para todo El domingo Que fue Arminda Que me ayuda Que por cierto Siempre nos escucha Le mando un saludo No sabe lo complicado Que soy hasta para doblar Un méndigo calzón Hombre hijo O sea le digo así Y me dice Ay todo le gusta Como si estuviera en tienda Así soy para todo Así todo en mi closet Tiene que estar Por colores así Y acomodadito Cuando usted es como Los maniquís de la tienda Sí Y ni la ropa Como en la tienda ¿Cuál era la sexta oiga? Se las vuelvo a decir Porque última perra ¿Ves que se las digo? Procrastination Never mind Ok ahí está Culpar a otros Culpar a otros En vez de serte responsable Comparación Dos Pensar y no hacer Estrés Lo que otros piensan de ti Cuatro El cinco Con el perfeccionismo Luego procrastinación ¿Qué es procrastinación? Procrastinación es dejar Todo para después Ahí luego Ahí luego Yo tengo dos Que son primas hermanas La procrastinación Y el pensar Y no hacer Van de la mano Van muy de la mano Van muy de la mano Entonces yo soy Amo y señor Y el que crea Que sea mejor que yo Pese dos cosas Aquí nos vemos A las once de la mañana Y traiga con qué Bueno hoy no Mejor mañana El viernes ¿Tú cuál es El peor hábito Que tienes de estos seis? Yo creo que dejar Para mañana También la procrastinación El lunes En enero Empieza la dieta Llega el lunes Porque ya es miércoles Y el segundo lugar Por preguntarte una nomás Yo creo Pensar y no hacer No, no, no Tú eres tú No eres así No, tú eres atrabancado Al contrario Tú eres Así es antes de pensar Ese es tu problema Comparación Maybe No tengas miedo Estamos abriéndonos de corazón Aquí compa No, comparación Pero de repente Si a lo mejor Me importa lo que digan Si te agarran En cinco momentos Bien, bien Me gusta Ey, ¿por qué vamos a decir A la gente Llámenos y díganos Y nosotros no decir nada? Es una fea Tú, tú la perfección Perfeccionismo Perfeccionismo Yo tengo dos Perfeccionismo Y la cuatro Te importa lo que Los demás piensen Ok Así de bonita Como estás Ahora yo Mírame a mí A usted le debería de importar Lo que me Y no me importa Pero probable Pero no Hay gente que no conozca Si no conozco, no Pero en las personas Que sí significan para mí O gente que sí conozco En realidad Sí me importa lo que piensen En la gente ajena, no Ferrari Yes, sir ¿Cuál de estos seis? Pensar y no hacer Ok That's one The other one Lo que piensen de mí También También Y ¿Otro? Ok, ok Y dejar todo para mañana Ok De los seis Me quedan siete Dile Ok, la procrastinación Procrastination 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 Este es el primer paso A que Ahora que viene el año A lo mejor Hacer algo al respeto ¿Ves? Algo al respeto Ay, es que Les digo que no vamos a hacer nada Esa de la perfección No es tan chino Porque Yo siento que siempre Tienes que tratar De ser mejor Y si dices Ay, ya no me voy a clavar De tanto De que las cosas No salgan bien Es como que Ay, me voy a ir a la de Me vale gorro todo Y no No se puede tampoco Ir por la vida así Ok Tienes que tratar De hacer las cosas Mejor y mejor ¿Qué les parece? Y al regresar Hablamos con la gente Que nos diga De estos seis Hábitos malos Que pueden arruinar Nuestra vida Y nuestra relación Y esta De pareja ¿Cuál te caló? ¿Cuál es el que más Le hace ruido? ¿Cuál es el que La neta De esos seis El que yo soy Reino del mundo allí Medalla de oro olímpica Es en esta cosa Y me gustaría ¿Y por qué? Y a lo mejor Entre nosotros Podemos llegar A una situación De podemos decirle Alguna palabra precisa Una palabra ¿Usted va a decir Los suyos? Ya los dijo Procrastination La cinco y la tres Y culpar a otros Y culpar a los seis Perdón Bueno, todos los seis Hasta que pasó Una prueba Don Cheto Número en cabines Del ocho dieciocho Cinco veinte Diez cincuenta y cinco Para participar También pueden mandar Sus respuestas A las redes sociales De Don Cheto al aire Regresamos Don Cheto al aire No, pues si se entendió La gente y todo Con esto de los Hábitos que pueden arruinar Ay, sí, es cierto Don Cheto Ok, ves que No estoy seguro Si lo dijimos En orden cronológico O por número, ¿verdad? Lo dijo por número No, no, no Yo no los tengo numerados Así que díganme cuál No me digan el cinco El dos Díganme cuál Compararse Pensar y no hacer Estar preocupado Por lo que otros piensen Perfeccionismo Y dejar todo para mañana Ahora, sean sinceros Hay mucha gente Que le gusta culpar A otras gentes De lo que ellos De sus acciones De ella Y eso es bien peligrosísimo Porque nunca creces Nunca maduras Y te quedas ahí Siempre buscando pretextos Exacto Don Cheto Soy el rey De dejar de todo Para el otro día Yo creo que todos Esa No, no todos No, yo no Yo no soy así tampoco No Yo sí digo Voy a hacer esto mañana Lo tengo que hacer Ay, te dejas todo Para el otro día ¿Yo? Ja, chiquito ¿No dije yo Que nadie me ganaba en esa? Sí ¿Por eso? Él dijo Soy procrastination Tengo ocho años Queriendo comprar una mesita Para almorzar en la casa ¿Un comedor? Ocho años Sí, mesita de cuatro sillas Ay Y no puede que poner una perra Así Es que ya vi una Pero a lo mejor Sale otra mejor Más bonita De otro color ¿Y ya se le fueron ¿Cuántos años? ¿Dijo? No manches Ahí estamos con la misma huella Ahí Ay, hijo Tenemos sillas diferentes De tres diferentes Vale Allá tenemos dos azulis Dos cafés Y una de palma Esa es la mansión ¿Verdad, Dios? O sea, no estoy mintiendo Hay que hacer copa Yo le ayudo Yo sí te disculpa Pero no es tu nombre en vano Porque tú sabes que es cierto No tenemos una silla Una mesa que esté a las sillas igual You like ¿Quiere que vaya yo y le ayude a decorar? No, no, no No es ni siquiera eso Es nomás como que Ah, luego Es pura perra de sidia huella Ay Pura de sidia huella es No, yo soy desesperado Yo también Vamos a buscar la mesa Vamos Y es que sí Pero no Una más chiquita O una mejor de otro color Y vamos Una pretextos y ya Y acabamos en el Burger King Echamos una hamburguesa Y nos olvidó la silla La mesa huella Ay, no, 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 no Ok Entonces Dice por acá Yolanda Collazo Perfeccionista Uy, yo le tengo bien mucho miedo a ese Sí, debería de tenerle Yo sé que mucha raza le debe tener miedo a los míos No Pero yo al que le tengo miedo es al perfeccionismo You should Porque la vida nos dice y nos recuerda a cada momento y a cada vuelta de la esquina Que nada es perfecto Pero podemos tratar de hacerla perfecta No, vas a fracasar What? ¿Quieres hacer una vida perfecta? La felicidad es incompleta, se acabó, no le muevan Sí, sí Nunca hay una felicidad total Don't tell me that Yes Ok You're no fan No, yo soy fan Pues, pero por la mera verdad Como que sea Eh, ¿qué más dice la gente? Ferrari, pásame a la raza, por favor Vamos con Laura Vamos con Laura ¿Cómo estamos, Laura? Don Cheto Buenos días Te amo, Laura Te amo, Laura Te amo, Laura Oye, Laura Este, ¿cuál de estos hábitos feos, cuál es el que más ruido te hace a ti? Dejar las cosas para después Otra que se va para el norte A ver, Don Cheto, denme un sí para cambiar eso ¿Usted que siempre tiene una respuesta para todo? Ay, hija, ¿por qué me tienen en ese concepto? Es un little true No, no, ¿y por qué yo no hago nada? O sea, yo soy el clásico que te puede arreglar la vida en tres patadas Menos la mía Suele pasar, señor Suele pasar Mira, dicen los expertos No yo, porque yo no lo hago Pero a lo mejor si tú tienes muchas ganas de hacerlo Es hacer pequeñas cositas cada vez que te acerquen a tu meta Por ejemplo Vamos a poner la estúpida mesa que no he podido comprar Todos los días hacer algo por la mesa O sea, como Ah, hoy voy a ir a la No sé, a la Este, mueble Hoy que pase por la Dirden Voy a llegar Hoy voy a ir a ver si tienen una acá O le voy a echar a mi hija que busque en línea O me explico O sea, como hacer una pequeña cosita que para eso Porque al rato te va a caer todo encima Es como la cosa de dejar todo para mañana El mejor ejemplo es la ropa Si tú no lavas hoy Mañana vas a tener tres o cuatro o cinco o seis prendas más Para lavar Te va a montonar más Y si lavas hasta ¿Hoy qué? ¿Es miércoles? Sí Si lavas hasta el viernes Ya vas a tener diez o veinte prendas extras Si lavas hasta el sábado Ya vas a tener veinticinco o treinta prendas extras Y si vas a lavar hasta el domingo Ya vas a tener treinta o treinta y cinco prendas extras Es así con la procrastinación Que en español vendría siendo En español entendible Vendría Vendría siendo el posponer Si tú pospones Si tú pospones cada vez El problema no se va a ir Lo malo con los que posponemos cosas Es que Nomás es como que Como haz de cuenta que tienes tu cuarto tirado Y tú sabes que lo tienes tirado Y nomás entras, cierra los ojos Y te vengas a la cama Como que evitas ver que lo tienes tirado Pero cuando despiertes Como decía el cuento El dinosaurio va a seguir estando ahí That's true Ok, esa es Puedo decirle una que me mandaron en redes sociales Es una mujer Dice Yo me comparo con todas Soy mi peor enemiga Miro gorditas y digo Mira, ella no tiene esa parte de la panza Mira, ella no tiene celulitis Pero se me olvida que es social media Y aún así me odio a veces Ese es difícil Ay, baby Ok ¿Por qué le das tanto valor tú A la apariencia física? Que no es de Siria en español Procrastinación de Siria Sí, de Siria ¿Por qué le dan la chica esta tanta A la apariencia física? Este Mira Son muchas cosas que juegan en tu contra Si es que estás gordita Nada más El 70% de tu cuerpo Está definido por tus genes Solo tienes 30% Para pelear contra tu peso Ok ¿Me explico? Si tú ya tienes una cierta condición O si vienes de familia Que ya está gordita Y la, 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 la Tú puedes llegar hasta cierto peso Y puedes vivir bien en ese peso Por ejemplo Yo no puedo llegar a pesar Menos de ciento De doscientas libras Yo no puedo más ¿Puedo llegar a pesar ciento ochenta? Sí Pero ya voy a estar peleando Constantemente contra eso A tragar puro atún Y a tragar pura verdura A ver vida Y a lo mejor eso no No es vida para usted A lo mejor yo A lo mejor mi peso son doscientas veinte Y cámara fue Yo tengo que andar a tomar Con doscientas veinte Ya Poderme mover En mis doscientas veinte Y aceptar mis doscientas veinte ¿Por qué la señorita le da tanto Tanto A eso? ¿Sabes por qué le da? Porque ella sabe que no está haciendo Las cosas correctas Para llegar a su peso ideal A su peso ideal No al deseado No al deseado Ok Este Todo el mundo está diciendo Aquí nos dice nuestra amiga Alma Que también ella Todo deja para mañana Ok La desidia Le digo que toda la gente A mí también me mandaron un buen de desidia Casi todos son desidia Tenemos alguna que no sea desidia en la línea Todas son desidias también Como la desidia la que más La que más destaca Dejar todo para mañana El latino es muy desidioso El latino es que Yo creo que somos muy desidiosos Yo ordeno cosas Si no Y ocupo Que me manden el último aviso de Venos La regresamos Es cuando voy por las cosas Ese está peor que hoy ¿Qué vato se me explica No es morra ¿Es morra? ¿Es morra? La Jackie Y fíjate que La procrastinación El ser así como se dijimos Desidioso Desidioso Es Es pura A veces Como una huevonada Huella nomás Como Que no tiene uno más Cosas más importantes Que hacer en realidad Es nomás pura flojera Es como una Que es un hábito Pues la palabra aquí Clavio es hábito Mal hábito El hábito se forma Y para quitarte un hábito Encima Óyeme Cómo fumar Cómo dejar de tomar No es fácil Ya Un mal hábito Entonces arrancar de raíz Estos hábitos Bueno uno de raíz Pero poco a poco Estos hábitos Y siempre estar te preguntando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? Para mañana ¿Por qué esto y por qué el otro? ¿Cuántas veces me dijiste tú Chino Que me arreglabas el ¿Qué fue lo que no? La luz del garage La luz del garage ¿No es electricita? ¿Sí sabía? No ¿Cuántas veces te dije Esa luz no sirve ¿Y cuándo? ¿Y cuánto después? ¿Cuántos meses después te dije Ya Kali pues Ya que andas aquí Ah como tres o cuatro meses Y le dije rápido Entraba al garage Y no prendía la No sirvía la luz Entonces le dije al Chino No vale Como que no sirve Pues ahorita voy Y se la hago No mejor no vayas hoy Ve mañana Y así la traje tres meses Un mosquitero De la ventana Y le digo a hambre Eso se ordena Y se hace rápido Y el Chino fue ¿Sabes cuánto duró En cambiarme una luz? Que yo duré tres meses En que no sirvía Unos diez minutos Menos yo creo Ocho minutos Un día de ver Lleve solo un sábado Y que le arregle todo Ya le dije Que también ¿Qué vamos a hacer? Ah cambiar una llave De su shower Ah de su shower Sí en el shower Ahí traigo Ahí traigo en la camioneta El shower Ahí la traigo en la camioneta Bueno si le creo ¿Sabes cuánto tengo Con ese shower Para cambiar ahí en la camioneta? Como una semana Dos semanas Ah dos semanas ya Dos semanas Y el Chino me dice Todos los días Voy a lo del shower Y le digo Mañana Y luego de repente ¿Qué ves que el hombre Se aquí a la vuelta? Ya Bueno Estos hábitos Pueden arruinar nuestra vida Yo se los digo Esto lo dicen los expertos Si usted quisiera trabajar Hay un pretexto muy grande Que viene Y que está aquí A la vuelta de la esquina Que es el año nuevo El dos mil veintidós ¿Será ese el año En que usted Va a dejar de procrastinar? ¿Va a dejar de ser perfeccionista? ¿Le va a bajar Mucho a lo que otros Piensan sobre usted? ¿Va a pensar Menos Y hacer más? ¿Se va a comparar ¿Se va a dejar de comparar Con los demás? ¿Va a usted a ser Irresponsable De sus actos Y no culpar a los demás? Lo invito a que Este dos mil veintidós Todos juntos Cada uno En esta pata mala Que tenemos Nos mejoremos Ándale pues Bye Son cheto al aire Lo de ella no es chisme Es información Entérate de todo Política Nota roja Y escándalos Desde el Terry Con Ingrid Con Ingrid Lasper Oiga familia Noticias del Terry Con la bella Ingrid Lasper Mi güera chula Que tenemos esta mañana ¿Cómo estamos Ingrid? ¿Cómo estamos Mi querido Don Cheto Muy pero muy buenos días Pues La de anda con todo Anda muy movidita Con noticias Que bueno Igual y no se están dando En el Terry Pero si tienen que ver Con el Terry Y también pues La aparición De unas narcomantas En Morelos Que pusieron A todo el estado A temblar Don Cheto Así que con que información Nos damos primero Usted diga Rana Vamos con lo de Las narcomantas De Morelos Y luego ya le entramos De lleno A por qué Él habla A por qué Nos presenta Esta noticia De la DEA Así con tanto Con tanta emoción Ingrid Con tanto pompo Y platillo Bueno vamos a iniciar Con las narcomantas Porque pues anunciaron La llegada De un grupo armado A Morelos Y no de cualquier Grupo armado Sino que se trata Del cártel Del noreste Y se sigue expandiendo Esto por el territorio Mexicano De hecho recientes Habíamos visto Que habían llegado A otros A otros estados Como Tabasco Y ahora pues En el caso De Morelos Se colgaron Algunas mantas Con mensajes De advertencia En las redes sociales Empezaron a La gente Los ciudadanos A subir Pues las fotografías De estos mensajes Escritos en las lonas Que la mayoría Son amenazas En contra De grupos Del crimen organizado Que ya operan En la zona Dicen ellos Que van a combatir A todos aquellos Que han estado Extorsionando Secuestrando Abusando De la gente local Como siempre Se presentan No Como que ellos Son los que van A defenderlos De los otros grupos Siempre y cuando Les permitan En la entrada Y bueno Hay sitios turísticos Como kioscos Las plazas Donde va uno Pues allá A tomarse la nieve A pasear Pero también Las carreteras Barrios E incluso Lugares habitacionales Don Cheto Que veíamos En los portones En los carros Que llegaron A pintar Estas CDN Estas siglas Del cártel Y bueno Pues esto se vende Que aquí tengo En Zacatepec En Jujutla En otros lugares Que también Son turísticos Y lo que dicen Es que acabaron Los secuestros Las extorsiones Las porquerías Y todo lo que vienen Haciendo Estos Que es grupos Locales Ya estamos aquí Así es que agárrense Porque somos Un cártel De primer nivel Dejen de estar robando A la gente Que si trabaja Y trabaja bien Y bueno Pues esto Firmado Por el grupo especial De la CDN Y bueno Pues se trata De la familia Treviño Morales Las autoridades Se identificaron Como 6 de 3 hermanos Que son parte Del narcotráfico Y bueno Pues nombres destacados Miguel Ángel Alias El Z40 Oscar Omar El Z42 Que ya hemos oído Hablar mucho de ellos Y bueno Pues ya están Con presencia Ahora en Morelos Don Cheto Cuernavaca Siendo la ciudad Por supuesto El más importante De esta ciudad También por ahí Y bueno Pues un lugar turístico Tranquilo Cerca de la ciudad De México Muy tranquilo Muy tranquilo Y Ingrid Era como de Un lugar De un remanso De paz y tranquilidad Hace algunos años Cuernavaca Morelos Ahora si hablemos De la DEA Mi querida Ingrid Bueno pues Atención Atención Porque a nadie Nos cae mal Unos milloncitos A nadie Y bueno Pues están ofreciendo Millones Por un proveedor De fentanilo De fentanilo Alfredo Alfredo Guzmán Salazar Y Nemesio Segura Cervantes Y bueno Quien proporciona Información De su paradero Se le entregará Una recompensa De cinco Cinco millones De dólares A través del departamento Justicia De la DEA Pues en marcha Este operativo Y bueno Pues se trata De ir Como ya lo habíamos Acordado Y lo habíamos dicho En estas últimas Reuniones De Marcelo Hagar Con la gente De seguridad De allá Pues de ir Reforzando también Las fronteras Y los operativos Y bueno Pues es que decía yo Que andan muy movidos Porque también Hubo una detención La de los cielillos Que pues dio Su libertad Bajo fianza Y fue arrestado Uno de los costos Hector En Brownfield De Texas Ocielillo Pues es el hijo De Ociel Cárdenas Junior Y este operativo Se realizó En este fraccionamiento Les decía yo Y bueno Pues la DEA Fue la que dio A conocer Que se había hallado Que estaba en posesión De balas De diferentes calibres Y que había sido En su momento Que tenciaba Diez años de prisión Pero estaba Prisión preventiva En su domicilio Y como violó Esta libertad Bajo fianza Pues de nueva cuenta Se llevó a cabo El operativo Ahora sí Hasta aquí La información Don Cheto Después de esta foto Que yo le tomé Usted la subió Yo no lo extorsiono Quedó muy bonito Y ya sale De brincar Le contestó ¿Verdad? Que pues eso De que lo fotografía Que anda uno dormido Anda de moda Sí Fue en casa De Ingrid Lasper Ahora que juega Los premios Usted puede notar Las sábanas de seda En las que envuelve Su cuerpo Y pues bueno Ya se supo Oiga Ya Pero como le dijeron Los usuarios Lo bueno es que ahora Va a tratar a Carmela Como una reina Eh sí Pues guiondiweyes No pues yo no tengo Esa mele No pero le va a decir Hombre Ingrid Ni te topo Le va a decir Ingrid ni te topo Hablándolo por lo claro Un abrazo mi querida Ingrid Lasper Síguela en sus redes sociales Ingrid Yon Bajo Lasper Ingrid Yon Bajo Lasper Todos los días Desde el Terry Continuamos con Don Cheto Aunque de locos y tóxicos Todos tenemos un poco Siempre hay una esperanza Descúbrela en Hablándolo por lo claro Con el motivador Elio Serrera Señores buenos días Sí Estamos en vivo En este 15 de diciembre Ya es quincena Andan muy contentitos A los que nos pagan Por quincena ¿Verdad? Jajiji Yolanda Yolanda Uy Este Y bueno Pues estamos prácticamente A 10 días de Navidad Ya nueve y de Nochigüena Y las fiestas decembrinas Que ya está aquí Ya estamos La estamos viviendo Pero este tiempo No todo es Jijijijajaja Como dice ¿No? Hay personas Que les da Cierta nostalgia Cierta tristeza Que se le llama Depresión navideña Existe Es una realidad Y el día de hoy Nuestro motivador Elio Serrera Nos va a decir Cómo superar Si es que Llegásemos a caer En esa tristeza En ese Saudagi Saudagi ¿Qué saudagi? Saudagi Como una palabra De portugués Que quiere decir Como melancolía Saudagi Me gusta Saudagi ¿Cómo estamos Mi querido Luis Herrera? Queridísimo Don Cheto Maestro del saudagi ¿Cómo está usted? Yo muy bien Feliz acá En México ¿Cómo les va De frío Víjese acá Que nos cayó Un frillazo Que hasta Yelito Tenía la camioneta Eso le iba a decir La ventana De mi camioneta De mi carro También tenía Escarcha Y estaba como Voy en la mañana Quitándosela Ciudad de México Se llega a poner Muy fría Elio Serrera Fíjese que sí Pero no es para Generarles envidia Hoy amanecí En Puerto Vallarta Ay chiquito Bye Elio Bye Por favor Ahí ya Mira esto Oiga Elio Serrera Qué bueno No pues hay que Hay que disfrutar De las fiestas De sembrinas Aunque para algunas Personas no es tan Disfrutable Elio Serrera Pues sí Mire ya llegó Ya viene Ya está la navidad Y pasan muchísimas Cosas en estos meses Miren por un lado Pues la comedera Este por otro lado Dormimos más Por otro lado Como acaban de decir El clima cambia Hay menos luz Hay menos horas De luz Hay mucho más Más frío Y todos estos cambios Se van sumando Se van sumando Se van sumando Y no nos vamos dando cuenta Pero van generando Un cambio químico En nuestra En nuestro cuerpo En nuestro ser A esto le sumamos Qué es Si las reuniones familiares Qué es Si las comilonas Qué es Si la gente Que le gusta el trago Pues avienta El Guadalupe Reyes En fin Vamos sumando Y sumando Y sumando Y sumando Y también Pues nos vamos dando cuenta También que Alguna gente está lejos Que algunos ya se murieron Que algunos los queremos ver Y no podemos Que a los que estamos viendo No los queremos ver Entonces Toda esta Todo este cambio Toda esta época Pues nos invita A la autorreflexión Nos invita a vernos Al espejo Y hay veces Familia Que lo que nos encontramos En el espejo Pues no nos gusta Y nos deprime Y tendremos Que ocupar Pues un poco De nostalgia Y a recordar A la gente Que ya se fue Y entonces A esto se le llama Trastorno Afectivo Estacional Ni siquiera llega a ser Este Depresión Familia Pero si es un trastorno Afectivo Estacional Es decir Hay demasiados elementos En la estación navideña En la estación Desde el año navideña Pues que nos generan Muchos estímulos Incrementa 40% En los meses Últimos del año Por lo que ya dijimos Por el clima Por la cantidad de luz En fin Y bueno Hay ciertos estudios Que demuestran Que está directamente Relacionado Con este factor Que les acabo yo decir De la luz La cantidad de luz Que tenemos Durante el día Pues nos va Nos va deprimiendo Entonces Si a ti te da Síntomas Como tristeza Melancolía Nostalgia Exagerada Frustración O pérdida de peso O aumento de peso Te pones a engordar 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 Insomnio O estás más irritable Te dicen Quítate acá Y te voy Y muerdes Ansiedad Aislamiento Amargura Apatía Y negatividad O sea Si te conviertes En el Grinch Tienes trastorno Afectivo Estacional En los Estados Unidos Cerca de Ahí les va Veintiséis por ciento De la población De Estados Unidos Padece Trastornos Afectivos Estacionales O sea Casi tres Tres de cada diez Personas Es que Es que Es que Amaneció Nublado Dijo Yo a Sebastián Ponle corazón Sentimental Y a veces Digo Ay es normal Que uno se siente así Pero yo soy ese tipo De personas Que nomás empieza La lluviecita Nublado Y me da El bajón A mí la vida Me da un poco De tristeza A mí la mera Neta Pero por qué Le da tristeza I don't know I love I love This season I love This season I love This season This season This season Esta temporada This season Pero la otra también Oye Los Herrera Este Entonces Son trece por ciento De los latinos A los que les da La 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 El saudagi ¿Eda? El saudagi El saudagi A mí me da bajón ¿Sabe qué me da bajón? El saiz ¿Se puede importar? Ay perdón Ya Lo que me agüita Es que es Trastorno Aspectivo emocional Es que es más temprano Son las Trastorno Duérmete temprano Hijo Me acosté A las seis y media ¿Verdad Dios? A las seis y media Esas no tengo nada Que hacer El último post Que puse en Instagram Fue acostado ya Listo para dormir No Oiga Entonces teniendo en cuenta Que el siete por ciento De los anglosajones El cinco por ciento De los asiáticos El uno por ciento De otra raza Y el trece por ciento De latinoamericanos De latinos Sufren Sufren de alguna manera Este tipo de depresión En el cual Tiene algunos porcentajes De mujeres y hombres Helios Sí Más mujeres que hombres Muchos más mujeres Que hombres De los que contestaron Cuarenta y seis por ciento Son mujeres O sea Si nos pega Si nos da el bajón Por todo lo que ya dijimos Y la gente de repente No sabe Y simplemente siente Que está triste O echecopalaba Entonces es importante Decirle a la gente Si detectas todos Estos síntomas A ver Date cuenta Que algo está pasando En tu cuerpo En tu mente En tu espíritu Algo pasa en tu biología La cantidad de luz Pues no puedes luz regular Que haya más luz Durante el día Pero sí puedes hacer Ciertas cosas Para si te das cuenta Que te están pasando Estos trastornos Sí puedes darte Una ayudadita Y ahorita te voy a compartir Cuatro cosas Cuatro concretos consejos Que puedes hacer Si es que estás teniendo Este tipo de síntomas De trastorno afectivo estacional Número uno De lo que sí puedes hacer Es bien importante Activa tu cuerpo Ok Muévete 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 Miren yo en las mañanas Cuando no hago ejercicio Todo el día ando dormido Me cuesta mucho trabajo despertar Y es lógico Porque no Mi cuerpo no Genero endorfinas Las endorfinas Son estas hormonas Que nos permiten Movernos Divertirnos Disfrutar Son las hormonas De la felicidad Y del placer Entonces En la mañanita En la tarde En la noche No lo que tú quieras Pero mueve tu cuerpo Si no quieres ir a hacer ejercicio En el gimnasio Pues todos ponte música guapachosa Y empieza a mover El esqueleto Y baila Vaya Muévete Tu mente Se va a relajar Ahí yo ya fallé Ahí yo ya fracasé Para empezar ¿Por qué? A ver Porque no me muevo Vale Yo soy un molusco Güey Ay no más Hay diokis A platanadón ¿Verdad? Y a platanadón Entonces moverte Y genera esta producción De endorfinas Y pues te vas a usar Sí señor Baila Brinca en el jardín Este salta encima de alto Se muévete Y mueve alguien ¿Ok? Y es importante Mientras te estás moviendo Muy importante Respirar Respirar aire puro Es importante De repente Salir a caminar O salir a respirar Afuera de la casa Y hidratarnos E hidratarnos Muy importante Hidratarnos Este clima También nos deshidrate Y no nos damos cuenta Muchas veces Confundimos Cansancio Con deshidratación Entonces Hay que estar tomando Mucha agua En esta época Del año Agua sola Agua pura Y movernos Tip número uno Activa tu cuerpo Físico Let's go to number two Cuida tus pensamientos Acuérdense que la mente Es poderosa Lo que se nos mete En la cabeza Difícilmente Se nos sale del corazón Haz conciencia De lo que sientes Procura no engancharte Con pensamientos negativos Y mira Si vas identificando Emociones negativas Escríbelas en un papelito Y luego Quema el papelito Bien importante Si estás sintiendo Que te enojas Que te muinas Que estás triste Que estás melancólico Apúntalo Sácalo de tu cabeza Si extrañas a tu gente Porque la dejaste En tu país Y ya migraste Hace mucho tiempo Y quieres abrazarlos Y no puedes Bueno, solo la tecnología Te permite Desde una llamada telefónica Un zoom Lo que sea O sea, busca por acercarte Oye, que ya se murió Perengano Que ya se murió Sultana Y la extrañas mucho Bueno, pues entonces Escríbele una carta Conecta con esa persona Con esa energía Pero sácalo de tu cabeza Sácalo de tu cabeza Es muy importante Que te des el tiempo Poder Para 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 No Para Ay, no estamos En lo mero bueno Elios No te vayas a conocer Ah, está en mute Se puso en mute Se te muteó Elios Herrera Es como en las novelas No sé, ¿cómo creer? Aquí estoy Aquí estoy Este, entonces Entonces sacar esos pensamientos Algunos de ellos Se pueden ¿Sí se dice externizar? Eh Externar Externar Sí, o sea, externar O sea Ah, es que te extraño mucho A mi familia en México Pues habla Liz Tienes el Zoom Tienes el FaceTime FaceTime WhatsApp, cosa más FaceTime FaceTime FaceTime, lo que sea También el WhatsApp Puedes hablar allá Ánimo que no van a tener allá Onda También tienes Número tres, Elios Número tres Número tres Ponte nuevos propósitos ¿Sí? Este La palabra propósitos Pro es adelante de Y propósito es posición Es ponerte adelante de ti Tu energía Miren, donde ponemos nuestra atención Ahí ponemos nuestra intención Y ahí va a florecer A lo que le damos atención Florece Esto es bien importante Donde ponemos Entonces ponte propósitos ¿Qué quieres lograr? ¿Qué quieres hacer? Pero ponte poniendo propósitos Que puedas alcanzar Propósitos reales Propósitos Que de veras puedas Encaminar tus pasos Y sentir que avanzas No te estoy diciendo Que pienses en chiquito Yo siempre he dicho Piensa en grande Y serás grande Pero a ver Es importante Tener metas grandes Pero propósitos De corto y de corto y de mediano plazo Que sean alcanzables Para que puedas ir Realmente sintiendo Que te mueves Hacia allá Si de repente Te pones de metas Demasiado largas Demasiado grandes Pues hay un momento En que las haces transparentes Las haces inalcanzables Y más te deprime Entonces Pon propósitos Que sean alcanzables Miren ¿Cómo? Ahí les va este chiste Imagínense Ustedes Está la pareja Y están poniéndose propósitos ¿No? Y una de esas dicen Oye Vamos a apuntar el nombre De tres personas Con las que podemos Tener relaciones sexuales Sin que nos enojemos Tú y yo ¿No? Eran dos esposos Y entonces se dice Ok, perfecto Estoy de acuerdo Vamos a hacer ese acuerdo A este transparente Abierto y maduro Entonces a ver Apunta vieja ¿A quién te gustaría Echarte el plato? ¿No? Entonces la esposa dice Mira Mi lista empieza Con Brad Pitt Mi segunda personalidad Mi segunda personalidad La persona con la que yo quisiera Echarme un arrimón Es Enrique Iglesias Y el tercero va a ser Luis Miguel ¿Estás de acuerdo viejo? Estoy de acuerdo Apúntalos en el papelito Te firmo la hojita Si alguna vez nos ves por ahí No te preocupes Que yo no me voy a enojar Muy bien Y entonces le dice a ella A él Oye viejo ¿Y cuáles son las tres personas Que tú escoges? Ah, yo la tengo fácil y clara Mira Tu prima Tu vecina Y la maestra de los niños Fírmala aquí, mija Fírmala ¡Eso! Capo Es importante ponernos metas Y propósitos Alcanzables Medibles Y que te estimulen ¿Pueden contar otras dos más? No, así está Cuatro Punto número Ya varios están haciendo su hojita ¿Verdad? Mírelos Mírelos Punto número cuatro Sea agradecido Siempre lo hemos dicho Y siempre van a escuchar decirlo Agradecer 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 No todo en la vida es perfecto Lo importante es valorar Lo que sí tenemos Relajarnos Disfrutarnos Reconocer nuestros logros Aunque sean chiquitos Agradecer Todo lo que sí hay Un inventario de bendiciones Porque esto te permite Colocar el pensamiento correcto Y además te emociona Cuando tú y yo agradecemos Nos emocionamos Acuérdense que la palabra Emociones Es energía en movimiento ¿No? Y entonces agradecer Que estamos vivos Agradecer Que tenemos gente Agradecer Que estamos sanos Agradecer Que tenemos salud Agradecer 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 A grado de ser Colocarnos en estado De gracia De gratitud Y eso nos va a permitir A pasar Por la depresión A pasar por este Trastorno Afectivo Estacional Ahora que si no se te quita Y que si se está complicando A lo mejor ya está rayando En depresión Y es importante entonces Que busques ayuda No te la pases solita No te la pases solito Busca con quien Compartir Busca con quien Puedas ayudarte Si es que te está dando El bajón demasiado duro Pide ayuda Que se vale Que hacernos vulnerables Nos hace todavía Más humano Así es que Queridos amigos Paisanos Ahí les dejo Todo mi cariño Mucho amor Gracias 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 Toda mi gratitud Y como dijo Don Cheto ¿Cómo era? Pues nada ¿Cómo era? Saudade 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 Para todos Un abrazo Mi querido Los Herrera Pásela bonito Este En esa estancia Que tiene ahí Al regreso a su casa En estas fiestas Decembrinas En estos momentos Este Importantes Un abrazo Muchas gracias Por su tiempo Que le dedica Tan valioso A este programa A este programa Se lo agradece Toda la cabina Y el público Que nos escucha Las redes sociales ¿Cuáles son? Todavía nos vemos El próximo miércoles Antes de navidad Ya no Va a dar mucho gusto Abrazarlos Ya no Entonces nos vemos Con todo mi corazón Con todo mi cariño Gracias por estar en mi vida Y por permitirme estar En la vida De tanta gente Y tantos paisanos Se les quiere a toda la cabina A todos Oigan Nos vemos en redes sociales Este No se pierdan Mi especial navideño Nos va a poner Buenísimo Por YouTube Estamos en YouTube En Instagram En TikTok En todos lados Como Helios Herrera Les recuerdo Que Helios Escribe con H Y Herrera También Y seguimos Escuchando a Don Cheto Señores Dicen que El 2022 Nos ven de latinada Y yo digo que sí Y yo digo que a mejor Se acabe el mundo Antes de que empiece El 2022 Porque de una vez Que manden el meteorito Ay no empiece Que truen y todo el mono Vámonos A ver usted que lo sabe Todo Don Cheto Y que pues Es una persona Que ya ha vivido ¿Le suena El nombre Evangelia Pandeva Gusterova? Sí Claro Evangelia ¿Cómo no me? Claro Evangelia Pandeva Gusterova ¿Cómo no hombre? No sé Ni qué perra Sé yo ¿Por qué tengo que conocer? ¿Qué tal Bababanga? Bababanga no Pero Babayaga sí Bueno Para los que no conocen Que yo tampoco conocía Antes de leer esto Conozco una Bababanga Pero esa no ¿Por qué va la Ferrari? Esta Era una evidente Don Cheto Era Daba unas predicciones Que son muy famosas Sí Era una mística de Bulgaria Ella Exactamente Era una mística de Bulgaria Era una mujer Que estaba como No sé Algo así Algo por el estilo Pero dicen que sus predicciones Son muy famosas Y esperadas cada fin de año Porque era cuando Ella daba sus predicciones Para el año entrante Y es que a través de visiones Ella quedó ciega Pues de muy pequeña Como usted menciona Y pues Ella siempre adelantaba Catástrofes naturales Crisis políticas Muertes Etc Y que en verdad sucedieron Pero ¿Cuáles son las profecías Del dos mil veintidós Que ella había Este Pues dicho Una de las profecías La número uno Otra pandemia Otra pandemia Dice que aparecerá Un virus letal En Siberia Eso es donde Donde dicen Que ocurriría La profesión Número dos Una plaga De langostas Que atacaría En India Porque les No langostas De las que se come Intermidor No señores Langostas Langostas Son como si fueran Los chochos Los chochos Los chochos Ay eso suena muy raro Ay los ranchos Así muchachos A langosta Los chochos Pues esos verdes Grandotes Langosta Ay que son esos Los verdes Así Los verdes Largos Así Son como unos bugs No ¿Cuáles bugs? Son chochos Ay que de verdad No botarés Cerche ¿Chochos? No No Te van a salir Puras cosas bien feas Te van a salir A ver Si le pones Plaga de langostas Y aparece No A ver Vamos a poner chochos Ay 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 Chiquillo No Ay que chochote Están arruinando Una plaga De puros de esos Oye este No Chochos Son como garbanzos Aquí salen como garbanzos Chochos en salmuera Este Chochos Why you kill my noticia Bueno dice que estas langostas atacarían los cultivos y las zonas agrícolas Es lo que te digo que son como unos bugs y me dijo Don Kiwis que no era Son chochos Son chochos Yo langosta imaginaba la del mar No pues estos van a atacan cultivos La número 3 La profecía número 3 dicen que habrá dramáticas catástrofes Un año de fuertes terremotos y tsunamis Supuestamente predijo que en el 2022 varios países asiáticos al igual que Australia Se verán afectados por intensos episodios de inundaciones Oye pero este año también no hubo plagas de langosta No hay cosas en Argentina No sé dónde andaba ya este insecto Este Sí También hubo unas plagas muy fuertes Ay no recuerdo en qué lugar Este ¿Sabes dónde? Llega mucho en África No llegan y arrasan cultivos Si se han de tragar todo Ellos y llegan en una Una marabunta ¿Manada? Y este Creo que en marabunta se les llama ¿Marabunta? Sí Marabunta En marabunta llegan Este Y Y atacan Y atacan el cultivo y se lo comen Ajá Lo dejan ahí Puro 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 residuo pues Puro palito Allí nomás para Oiga La profecía número 4 Y esta es la que también es muy preocupante Y a lo mejor es esperar La falta de agua potable En todo el mundo No marabunta es a las hormigas Hasta no nos da por potable Una película que se llama marabunta ¿No? Sí pero las hormigas se le llama a la Marabunta es como un puño de hormigas Eso no es de cualquier animal Él está preocupado por las Marabuntas ¿Mendigas marabuntas esas? Pues creo que es plaga Que va a faltar agua en el méndigo mundo Y ustedes están preocupados por los bugs No estoy preocupado Cómo se dicen Dependiendo los grupos Cómo se dicen los grupos de animales Va a haber escasez de agua En este Pues En palabras ahí cortas Y la número 5 Don Cheto Que la realidad virtual Nos va a dominar Ah eso sí Que eso ya pues básicamente Ya está sucediendo Pero dicen que el 2022 Va a ir empeorando Vamos a pasar más tiempo En nuestras pantallas Ya sea que televisión Computadora Celular Esta adicción a la tecnología Va a empeorar Eso es lo que fueron Las 5 predicciones de ella Don Cheto De Baba Vanga Ahora ya murió ¿Verdad? Sí Murió en los 40 Sí Pobrecita ¿A poco ya sabía de la tecnología? No si estabas Mira ¿A poco ya sabía de lo de? Sí Mira Estoy pensando ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Cómo se dice? Puse biciplaga ¿Sigue? Sí, sí, Diego Plagation va a decir ¿Cómo se dice plaga en inglés? Plague 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 Ajá Por ejemplo Un puño de perros ¿Cómo se dice? Jauría Jauría Muy bien Deja poner tu estrellita En la frente Venga A ver Muchos puercos ¿Cómo se dice? Don Cheto No estás traído Te voy a Don Cheto al aire Echa la estrella No Una piara Una piara La piara La piara La piara La piara Muchos pescados Pecesillos Cardumen Cardumen Cuando ves todos los pescados Un cardumen Este Ah ¿Qué más les digo? Ovejas Cabras Ovejas No sé ¿Cómo se les llama? Pues ovejas ¿Manada? Se le llama manada Rebaño O perro Rebaño Ato Ato Un ato Un ato Sí Ay Burros Muchos burros Don Cheto al aire No pues vale Estoy hablando en serio Una recua ¿Recua? La recua Ahí trae una recua de burros Tampoco sabía recua Mulas Yo recua se había escuchado Pero no sabía Barbada Pájaros Pollos 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 más o menos Pollos El de la El de la No bandada Es aves Barbada Pollos Y bandada Es aves Los que andan en el cielo Así Ok ya Pues ya me voy Ya tú ya Pues ya va Le importó más Buscar los términos Que lo que va a pasar El 2022 Yo ya sé Que se va a acabar el mundo Vale Ya de una vez Que truene Para usted Para usted pues Que vivió Tronche tú el aire Oiga familia A ver En esta mesa Levanten la mano Los que toman Pura soda de dieta Yo Yo no Nadie más Yo pura soda de dieta Chocala Cemos Cochas No Cochas Cemos Delicadas Dietéticas Ya sé Nada más Perrona Cemos Diabéticas Regresame mi chocada Regresame Es que a mí me gusta El otro día Se rió de mí Mi hija Porque fuimos Al ¿Se acuerdan que fui al Chili's? Ya Y pidí una soda de dieta Y dos botis de alitas Así le creo Ay usted Da vergüenza Pidiendo sodas de dieta Le dije Es por mi azúcar No pido soda de dieta ¿Por qué pido soda de dieta? Porque la soda de dieta No tiene azúcar Y una soda regular Tiene harta azúcar Y a mí me madrea Déjame a mí Le dije Bueno Y a mí la de Y ahorita si me pones Una de dieta Y una regular Te prefiero la de dieta Ya porque ya lo he Ya se acostumbró Ya Luis Hábitos Sí, sí, sí Bueno pues las sodas de dieta Fueron muy populares en 1900 En los 60's Y ahora en este tiempo Ya se empiezan a dejar de No, no de producir Pero ya no van a traer la palabra diet Ahí te va ¿Has probado la cero? No le he probado ¿La coca cero? Está muy perra la cero Y salió una nueva Que es roja Con letras negras Esa está mejor También sin azúcar Sin azúcar Y mejor que la cero Bueno, precisamente Eso es lo que ahora va a aparecer Porque supuestamente Nosotros Nuestra generación Los Millennial Y la generación Z No les gusta la palabra diet Que no te late ver un refresco Y que diga diet O incluso cuando tú llegas Como usted lo dijo A un restaurante a pedir Ay, deme una Pepsi Diet Entonces como que Una coca diet Como que no es lo tuyo Entonces ahora Están optando las compañías Por quitar la palabra diet Y ya nada más Se van a quedar Como usted lo dice La cero Que se ve más chaca Más cool Oh, me estoy tomando Una coca cera Ahora, la roja esa que digo ¿Cómo se llama? ¿No? ¿Sugar o cómo se llama? Pero creo que se llama cero Es esa, es roja No, la negra es la cero Entonces, ¿cuál es la que dice usted? Una nueva que salió Hace poquito Es negra Es este Coca-Cola ¿Cómo se llama? Ahorita te digo Ahorita te digo Una con toda negra Toda negra No, la negra es la cero Cero sugar es Mira, mira Esta es la original taste Esa es la roja Con blanco La cero sugar Es esta roja Con letras negras Cero sugar Sugar ¿Qué? Sugar I know I'm a sugar baby You're a sugar bear Sugar baby Sugar Pero no es sugar Es sugar Come on baby You're my sugar Sugar baby ¿De dónde se sabe Todas las canciones, viejo? Ah, pues ya ves En la encarnación, ¿no? Ah, ya ves, hijo Este, entonces ¿Sabían que era una Coca-Cola Con café? Sí No ¿No? ¿Caferrona? ¿Sí? ¿Sue? Sí, yo se traje ¿Tú quieres cafetera? Yo sí ¿Te gusta café? A mí me encanta el café La verdad, yo sí se lo manejo Ay, estupida Ok, entonces La cero sugar es esta perra Sí, entonces Le van a quitar la palabra Se planea nada más Que para los próximos dos años Ya no exista la palabra Diet en todos los refrescos Y que sea ya más algo cool Como ponerle cero ¿Pero por qué te vas el concepto? Yo sí me la curo Ahí te va Por eso Ya, ya, ya Cacté Guacha, guacha Ya, 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 ya Por eso precisamente Le van a quitar la palabra Obvio, para que no te juzguen Porque está relacionada Con dieta Y no es lo mismo Estar a dieta Que no querer Tragar 36 gramos de azúcar Correcto Sí That's true Pues sí Qué bueno que le van a quitar La palabra dieta Aparte las dietas no funcionan Nunca han funcionado Nunca Ni una dieta ha funcionado Así funciona No funcionan, señor Cuando la dejas de hacer Te va a bajar Entonces, qué güey ¿Qué onda? Es un estilo de vida Un estilo de vida Si lo haces estilo de vida Te va a funcionar siempre Pero si lo dejas de hacer ¿Qué? Ah, pues sí Ya valió Entonces ahí está la cosa, vale Pero le van a poner light Como en México No Le van a poner cero Cero nomás O no sugar No, pero ya hay una cero No, por eso Es como te vuelvo a repetir La moda es que van a decir cero O no sugar O no sugar Pero no diet Pero no diet La cero sugar está muy rica Sugar Cama, bebé Cama, bebé You're a butterfly Sugar, bebé Entonces, sí, pues vale Entonces así está la cosa Bueno, gracias Chino Gracias por este Por tu reporte, Joaquín Por este reporte Totalmente Y podemos vivir sin esta La neta, sí Pero Hubieras hablado del Whatsapp mejor ¿Qué es el Whatsapp? ¿Qué es el Whatsapp? Ah, pues no ve la actualización nueva también No Se la guardo para mañana Ah, ya para que cerra Ya, ya, bye Inútil Estamos al aire Con Don Cheto Don Chetito Yujuyuju Soné muy chocana Yujuyuju Dije Don Chetito Don Chetito Dije con la tos No le digo Ay, Don Cheto me preocupa, eh Oiga, para toda la gente Que me está mandando mensajes Que ya voy a decir ¿Quién perras te manda mensajes? De la actualización del Whatsapp Que viene nuevo No viene Bueno, no es nada del otro mundo Yo le había anunciado Giselle Pero a partir de la otra semana Supuestamente ya vas a poder mandar mensajes Como Snapchat Cuando te da pena que mandas algo Y la regaste Y que bórralo Y ve que sale la Sale que Don Cheto borró algo Ajá Y todos se dan cuenta Vas a poder mandar mensajes Como tipo Snapchat Que lo mandas La persona lo ve Al momento que lo ve Como de una vez y ya Oh, ¿neta? Ah, güey, en ese no Pues yo no sé Pues yo como no Tengo a alguien que meté allí Como que Sí, ¿y los packs que manda? ¿Cuál es? A las morras Sí, de a bebé Tú crees que va a mandar packs, hijo El día que yo quiera mandar un pack A mí es bien fácil Para mí Sí Sí Más le tomo una foto A un kilo de carnitas Y es como si No paguen, güerao Vale No sé Hablándolo por lo claro Bueno, ya nos vamos Gracias, Giselle Gracias a ustedes, Don Cheto El otro día estaba Precisamente en el Ahí estaba Viendo la tele Y me sorprendió Una cosa Se sigue pasando El comercial de De Corona Donde se Alumbra la palmera Sí, comercial Ah, el de ti ¿O el de Navidad? El de Navidad Que está una casa Como una playa En la noche Y punto Ay, a mí me encanta esa Se ilumina una Feliz Navidad Y ese comercial Tiene mínimo 20 años Sí Mínimo Y luego tiene una casancita Bonita 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 Con poco dice mucho Bueno, ya nos vamos ahí Gracias, hijo Don Cheto, muchas gracias A toda la gente Que nos escuchó mañana Tendremos un gran programa La sorpresa Y el misterio va a ser Sí, va a haber Jueves de misterio Sí, sí va a haber Tiene que haber, señor Antes de Navidad Tiene que despedirse Es el último del año, señor Despídase con algo Que valga la pena O sea, que yo lo que digo No vale la pena nada No No Despídase con un Jueves de misterio Que valga la pena Porque la gente No sabe cómo lo pide Para cerrar con broche de oro Don Cheto Porque no sabemos si vamos a regresar Gracias Tú no sé, chino Nosotros Bueno Qué bueno que tengas esa tienda Hasta lo inminente ¿Para qué? Lo que no sabe la gente Que la verdad en vacaciones No son Son el miedo a que regreses Estás en el limbo Qué bueno, chino Es el peligro inminente Y pues Ferrari ya nos vemos, hija Hasta luego, señor Hasta luego, señor Así no hablo, pero No No Para nada, ¿verdad? No Para nada Nos vemos mañana Los quiero mucho Muchas gracias por escucharnos Si no les gusta, díganos Que al cabo en este programa Nada más se hace lo que diga el viejillo Bofón Hasta mañana Esto fue Don Cheto Al aire Don Cheto